Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp Las noches de la argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico de todas las noches Noche paranormal Buenas noches Pop Yo soy Raúl de General San Martín Y nada, los escucho todas las noches Bueno, esto pasó cuando falleció mi viejo Mira, antes que nada Él era una persona que detestaba los gatos Además tenía un perro entrenado Que era para cazar gatos Lamentablemente allá en Entre Ríos Bueno, el día que falleció nosotros los velamos en mi casa Y bueno, nada Esto pasó, bueno, hace 16 años que él falleció Y apareció un gatito de la nada Un cachorrito de gato Y se puso abajo del atabur Y no salía ahí Lo sacábamos afuera Se metía adentro Lo sacábamos, se metía Lo sacábamos, se metía Y bueno, después llegó la hora De llevarlo a mi papá al entierro Y cuando volvimos No estaba más el gato No estábamos más No estaba más Y bueno Nos pareció muy raro eso No sé si tenga algo que ver con lo que pasó Después lo que pasó Lo que pasó a mí Bueno, yo durante el funeral y todo No lloré mucho Y una semana después Lo soñé Lo soñé Y él me venía y me abrazaba Y me decía que Que él estaba bien en el lugar donde estaba Que no llore Que él me extrañaba Que yo que me amaba Y bueno, después me desperté llorando Cuando voy a trabajar Le comento esto a un compañero Que era mucho más grande que yo Y me da el mismo abrazo Y sigo llorando Como 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 en el sueño Y después pasaron muchísimas cosas Más con respecto a lo A lo de mi viejo Que bueno En cualquier momento volveré A mandarle mensajes Y le contaré Pero son cosas muy locas Muchas gracias Y nada Saludos para todos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidos a las 9 de la noche Y 7 minutos En la República Argentina Bienvenido a febrero 1 de febrero del 2023 Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Historias reales En primera persona La primera historia real de hoy Es que volvió Romina, Carvallo, La Mona Hola, Mona Esto es radio Pero si ustedes la vieran Directamente es una persona Que viene del Caribe Hola, Mona Gracias, Héctor Gracias por la bienvenida A vos y a todo el equipo ¿Cómo estoy, eh? Estás en tu mejor momento ¡Paranormal! Gracias a todos los oyentes Voy a hacer una historia Héctor, me escribieron Todas las vacaciones ¿Qué te decís? Cuando volvés con Héctor y el equipo Y es la verdad A la noche paranormal O me mienten todos No, no se te extrañaron O me extrañaron todos ¡Hola, monita! Hola Estoy feliz de volver Escúchame Estoy haciendo una historia Que ahora subo a Rector Locutor Ok, te etiqueto Soy la Mona Ok Mirá lo que soy Qué color que tenés, ¿no? Pero además de todo No solo eso Sino que uso protección 80 Mirá lo que me toma Te toma mucho, eh Oíme Muy bien Fueron unas vacaciones De muchas cosas paranormales ¿O no? Algunas cosas paranormales Yo noto en... No quiero caer en machirulismo Con el comentario que voy a hacer Pero noto en tu rostro Una sonrisa diferente a la que tenías el último día De hecho, el último día que estuviste acá Te noté distante Y ahora te noto encendida ¿Puede ser? Y encendida Las vacaciones Disfrutar Salir Todo viene bien Muchos chicos atractivos que me escriben Muchas chicas también Es otra mona, eh Es otra mona Y viene muy pero muy bien todo eso Así que fantástico Pasar una gran noche paranormal Pregunta a Macarena Ruiz Por el Talkback Si la pusiste No sé qué quiere decir Mira, lo dejo a tu criterio Bueno, este Después nos va a contar En el pase nos tenés que contar Todos los detalles Estoy feliz de haber vuelto Y de que tanta gente me escriba Para ver cuándo retomábamos Y cuándo venía con Héctor Con el equipo Así que bueno Como siempre con más historias Y agradecerles a todos los que están del otro lado Allá también nos escuchan mucho, Héctor ¿Dónde estuviste? En Córdoba Villa Carlos Paz Ah, sí, bueno Un lugar de muchos eventos También tuvimos en Mina Clavero Donde la gente me contaba Que tiene avistamientos cerca de los ríos De ovnis y demás Y mucha gente familiar que nos escucha Así que un beso grande Si están escuchando seguramente Beso grande a todos y a todas, eh Bueno, ahora sí estamos todos Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio Iván Cano, Macarena Ruiz Rodrigo Blanco, editor También está en vivo en la radio Tenés una... Hay que aplaudirlo también eso Porque realmente es una cosa de locos Hoy es una noche paranormal de verdad Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Ah, ok ¿Quién más está? Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón Yo soy Héctor Rossi Todavía no tengo la huella yo Hay que registrar Está todo bien Me lo pagan igual Ok, ok Digo a la gente Esto es en vivo, eh 9 y 10 de la noche Estoy acá en vivo, eh No es una grabación No, por la duda Por la duda Como usted no registró Pero ya va a registrar No, tengo ¿De las manos o de los pies son las huellas que te toman? ¿De dónde iba a ser? No sé Creo que... Bueno Porque yo tengo 11 dedos Ah, qué bien No, para ti se me da cuenta Tengo 21 dedos Paranormal Y de ese único Usted quiere hacer la huella Por eso te digo Si... Es paranormal lo que va a presentar Si no, quédese afuera No, olvídate Si me animo a decirlo Porque tengo con qué sostener después Bueno, gracias por todo Hay un audio Bienvenida para la Mona Carvallo Por favor, adelante Hola Héctor ¿Cómo estás? Es la primera vez que le escucho a la Mona La primera vez ¿Cuántas es su voz? Soy Oscar, el camionero De Tandil Hola, Oscar Y tú me mandás una foto para conocerla Y una foto para vos Una foto tuya también, Héctor Para conocerlo a los dos ¡Apa! Este bajó un plato volador ¡Qué bárbaro, eh! Hace 20 años que trabajás acá vos Sí, bueno, pero Siempre hay oyentes nuevos El público todos los días se va sumando Bueno, bien ¿Oscarcito era? Oscar de Tandil Oscar de Tandil Ahora te mandamos una foto Foto tu día a ver Una foto de los dos Bueno Estamos en vivo Para hablar con nosotros El 4-535-4204 011-4535-4204 Es el directo de la radio Llámanos Nosotros tomamos tu nombre Tu teléfono Y te llamamos a vos, eh Así que no hay problema Con la larga distancia 011-4535-4204 El directo de la radio Abrimos el WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Ahí podés mandar la palabra VIVO Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala A ese número 11-27-84-1073 Audios de WhatsApp También Te tomás un par de minutos Relatás tu historia Nos contás tu evento Lo envías al WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073 Si querés escribir tu historia Tomate ahí un tiempito Mandala por WhatsApp 11-27-84-1073 Pablo, estás en vivo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenido Gracias La verdad que los escuchamos Toda la noche Acá con Mariana Y la verdad que la pasamos Re bien Este Yo quería contar una historia Que me pasó Hace más o menos Ocho meses Este Nosotros estamos construyendo En el terreno Y un día Vinimos para el fondo ¿No? A replantear lo que es la casa Y había una chapa Tirada Digamos Larga Como de 3 metros Y en ese momento Que nosotros estábamos hablando Parece Como La chapa se dobla Como una B Y nos quedamos Mirando Que había pasado Y nada Nos asustamos Porque parece que hubiera bajado algo Hubiera pisado la chapa Y Saltó para mi lado Y se veía el pasto Como que se movía Como que alguien caminaba Y uno de los hijos de mi pareja Me dice Me dice ¿Viste eso? ¿Cómo se dobló la chapa? Sí Le digo Nico No estoy loco No estoy loco Lo que está moviendo Y nada La verdad que nos quedamos duro Todos Ahí Estuvimos varios días Pensando ¿Qué fue lo que pasó? O sea que La chapa se hundió Como si hubiera Como si alguien hubiera bajado Del hilo pesado Pero La chapa estaba Lisa Y se hizo como una B Para arriba Y dijimos ¿Qué es eso? Llegaron una No Se hizo como una B Y bajó Claro Y dijimos No, esto no es algo Es algo raro No puede ser Claro, claro, claro Repetime Empezamos a mover la chapa Para ver si ¿Cuándo pasó esto? Sí Pasó hace como 8 meses Hace como 8 meses ¿Y dónde? En Benavides En Benavides Gracias Pablo Por contarlo Gracias Te mandamos un abrazo Te escuchamos siempre Gracias loco Gracias Las 9 y cuarto De la noche La noche Precisamente De hace unos días A las 6 de la mañana Mi hermano Había venido de trabajar Y yo me desperté Cuestión que Él se acostó Apagó la luz La tele Todo estaba a oscuras Yo al lado de mi cama Tenía una taza Con una cuchara Adentro Todo a oscuras Y en silencio Mi hermano Y yo acostados Ya casi por dormirnos Y de la nada Se empezó a escuchar Como alguien Revolvía la cuchara En la taza Entre dormida Le pregunté a mi hermano Si él había tocado algo Y no Él se asustó Me preguntó Si había sido yo Tampoco fui yo Nos asustamos demasiado Y ahora Duermo con la luz Encendida Sí o sí Un dato En esta misma habitación Hace 20 años Murió mi abuela Hola Héctor Quería compartir Con ustedes Mi historia Hace muy poco Escuché un llanto Que venía detrás De la heladera Pensé ¿Será mi perro? Voy hacia donde duerme Pero él descansaba Cuando paso De repente Para ir hacia Al cuarto Tengo que pasar De nuevo Por donde estaba Ubicada la heladera Otra vez ese llanto Desgarrador Aterrador En la heladera Me doy cuenta Que había un dibujo Con dos imanes Pueden creer Que de repente Esos imanes Vuelan hasta la puerta Fue algo raro Fue algo aterrador Los imanes Era de una señora inquilina Que falleció Hace un tiempo Para mí Y el espíritu Quedó allí intacto Para hablar en vivo 4535 4204 4535 4204 Abierto el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 También en instagram Me pueden empezar a seguir Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Seguime Comentame por privado Cuál es tu historia Desde dónde nos escuchás O incluso Mándanos tu teléfono Y nosotros te llamamos a vos Por instagram Arroba Héctor Locutor OK Un dato más Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo a mi canal Yo los subo a mi canal de youtube Que es Arroba Trasnoche Paranormal 4 de febrero En ese momento en una relación Con un novio Estábamos durmiendo en su casa Y si bien yo venía como muy cargada energéticamente Negativa Negativamente Con una mala racha Y con discusiones Con él veníamos mal Yo me sentía como muy cargada energéticamente Bueno vamos a dormir Y me pasa como que una situación que nunca pude saber si fue un sueño o una experiencia paranormal Pero yo lo viví como en carne propia Y que realmente lo sentí como que en la habitación había una presencia Yo veía una sombra Una sombra blanca Como si fuese un fantasma Como el dibujito que acostumbramos a ver de los fantasmas Era una cosa así que se movía por arriba mío digamos en la cama Pero más que nada de mi lado No del lado de mi novio Y después en un momento Como que se pone del lado de la cama De mi brazo izquierdo Y hace fuerza para meterse en la cama con nosotros Y es como que yo me resisto Como que no quiero No lo dejo Y entonces como que me toma de la muñeca Y me quiere sacar a mí de la cama Y nada Y yo no podía despertarme No podía hacer nada Estaba como en esta parálisis de sueño también Que me ha pasado otras veces Pero nunca a este nivel Que yo sentí realmente una presencia Y bueno Cuando logro despertar Lo primero que me sale de la boca Es la palabra Satanás Como que era el diablo Que bueno Es raro porque es una palabra que jamás uso No lo nombro así Y ahí mi pareja se asusta Y se despierta Y me dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le digo No, no sé Una pesadilla Estaba soñando O no Bueno Y después le cuento bien Y nada Realmente Coincidimos En que era una presencia Bueno Me quedó como el miedo Y la sensación rara Por noches Así que bueno Mi suegra En ese momento Me trajo Agua bendita Y un rosario Y rezaba Como que me daba miedo Dormirme Para que no me vuelva a pasar Así que bueno Esa fue la experiencia Que tuve Y bueno Gracias a Dios No volvió a pasar Bueno Ojalá la puedan compartir Un beso grande Y buenas noches Mi nombre es Lorena Gracias Lorena 9 y 21 En la noche Rodrigo Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches Héctor Bien Bueno ¿Vos dónde estás ahora? Estoy iris En mi casa Desde el trabajo Ok ¿Por qué barrio andás? Estoy ahora Bien Lugano 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 Bien Bueno En este viaje Entonces Te vamos a acompañar Con tu historia Contanos ¿Qué es lo que te pasó? Bueno Nosotros con mi mujer Vivimos en la casa Que estamos actualmente Hace tres años Más o menos Tenemos una nena De dos Y bueno Desde que vivimos ahí Empezamos siempre Como a A ver Siluetas O encontrar Cosas Fuera del lugar O que la dejamos En un lugar Y aparecía en otro Entonces esto Nos empezó a llamar la atención Bueno También nos fue creciendo En las noches No podía dormir Y costaba muchísimo Dormir Tenía pesadillas Y todo esto Nos empezó a llamar la atención Entonces Decidimos consultar Con una persona Del barrio Que siempre hay Estas personas Que curan el despacho Y esas cosas Y bueno Ella nos dijo Que Si nosotros le damos Autorizaciones Ella podía hacer Una limpieza Y nos dijo Que había algo Enterrado O algún trabajo Hecho en la tierra Que anteriormente En esta casa Vivían Personas que Eran de la religión Umbanda Que eso fue cierto Y ya nunca Nunca lo habíamos hablado Y eso Era cierto Entonces Empezó un trabajo De limpieza En el cual Ella nos pedía Guadventista Y distintas Lociones Que se venden En los Las fanterías Como desatanudos O unas cosas De esas Y teníamos que Regar continuamente Con eso Todo El terreno De nuestra casa Continuamos Con ese tratamiento Un tiempo Y después Lo dejamos Mientras estuvimos Haciendo el tratamiento Dejamos de ver Esas cosas Y ahora que Lo dejamos Lo dejamos Por decisión propia Volvimos a A ver Otra vez La cirugía Como que hay Más trabajo En el tema De la economía Las cosas Se van tornando Ahora Perdona que te interrumpa Para ir armando La historia con vos Pasaron estas cosas Extrañas en la casa Estas presencias Consultan a la persona Que les dice Evidentemente A ustedes les hicieron Un trabajo Y esta persona Producto de lo que Les recomienda Implica esta especie De limpieza Que ustedes Están haciendo Constantemente La dejan de hacer Y todo vuelve Para atrás ¿Hasta ahí Te seguís bien? Sí Ok La persona esta Que les recomendó O que les aseguró Que hay un trabajo En su contra En la casa Les dijo Qué tipo de trabajo Y ustedes Te pregunto Revisaron la casa Habrá algo Enterrado En la casa No encontraron Ningún objeto Extraño No Tampoco Nosotros Hemos hecho El trabajo Cuando estábamos Construyendo nuestra casa Y nunca Encontramos nada Ok Ahora entonces Desde el momento Que dejaron De hacer estos ejercicios O estos rituales Otra vez Sienten una mala energía Exacto Bueno Esas cosas Que ella nos había dicho Que podían llegar a pasar Porque también Hay muchos inconvenientes De pareja También Muchas peleas Problemas económicos Y bueno Hay las presencias Que las vemos Continuamente ¿Cómo son las presencias Que ven? Perdón ¿Cómo son las presencias Que ustedes ven O advierten? ¿Qué es lo que ven? A veces Vemos Sombras O de pronto En un pasar De mirada Yo en ocasiones He visto Una mujer Tainada Pero Subridos por la noche Como que caminan Se mueven así ¿Todo ocurre de madrugada? ¿Perdón? ¿Todo ocurre a la madrugada? En todo momento del día En todo momento Pero por día de la noche Cuando está todo en silencio Se escucha más Movimiento Por ejemplo Que se mueven así Y esas cosas Bueno De todo lo que me mencionás Me parece lo más fuerte Es esto de los seres sombras ¿No? Estas entidades Que advertís Que tienen en la casa Rodrigo Te mando un abrazo Che Que tengas buen viaje Buenas noches Chao Buenas noches Escuchaba más Ya 9 y 25 De todo lo que habló Rodrigo Me parece lo más importante Es hacer foco En estos fenómenos Paranormales Que son intrigantes Y que tienen que ver Con entidades Sombras Que se pegan a las personas A los lugares A los objetos Inclusive algunos hablan De seres Interdimensionales Los Los hombres sombras Las figuras sombras Que también conviven Con nosotros ¿No Mona? Si Héctor La gente sombra Conocida también Como figuras sombras Que a veces uno Viste que no sabe detectar Porque también A veces decís No interpreto El rostro Es una forma Es una masa negra También lo definen Como masa negra Y son supuestas Entidades paranormales Atención Porque esto no es No es joda No es broma Hay gente Investigadores paranormales Que se dedican a esto Por ejemplo Heidi Hollins Es una investigadora Paranormal De gente sombra Ella ha comentado Que son entidades Que se pueden ver Por ejemplo Cuando uno tiene Parálisis del sueño Que aquí lo hemos manifestado Un montón de veces Héctor Con respecto a que Uno ve una sombra Y se mantiene inmóvil Y querés correr Y te desesperas Y no te salen las palabras Otra de las situaciones Pueden ser En momentos de alucinación Aparece una masa Que vos no detectás Que es Y atención Porque a veces Las sombras negras Tienen que ver Con la oscuridad Con hechos de violencia Con angustia Con dolor No es saludable Que aparezca En una casa Como ocurre En este caso Lo que dicen Los investigadores De este fenómeno Que a diferencia De un avistamiento De un fantasma De un espíritu Estos seres sombra Siempre tratan De esconderse No quieren que los veas Pero tienen Una especie De manejo individual Donde su propia curiosidad Los lleva Por momentos A estar muy cerca Nuestro Y por eso Los advertimos Pero es importante Subrayar esto Su existencia No se asocia En ningún sentido A la reminiscencia De una conciencia De alguien que murió De un desencarnado No tiene que ver Con presencias brillantes O estos lamentos Típicos De seres como la llorona Nada que ver Comparten un lugar En el astral Con los espíritus Con los fantasmas Pero no son eso Como decía la mona Pueden provocar En una persona Que es testigo O protagonista De esto Terror absoluto Pánico E incluso La famosa parálisis Del sueño Es un trauma Totalmente Héctor Es un trauma Hay gran parte De los individuos Que lo experimenta Este ataque Como se dice De estos hombres sombra Con la parálisis Del sueño Y se reporta Que se observa Y a veces Y a veces No se logra Observar Pero vos sentís Puntualmente Esta presencia Una persona Al lado tuyo Estás en un momento De parálisis Del sueño Y decís Pero me está pasando Esto y yo No puedo levantarme No puedo correr No puedo gritar Otro de los síntomas Héctor O presión en el pecho Cuando no lo ves O Alguien que puede Incluso Lastimar a la persona No la podés visualizar Porque como bien decías Tratan de no mostrarse Pero la curiosidad Lo lleva a Y además Que sentís O una presión En el pecho O hasta el ahorcamiento Que mucha gente Nos ha dicho Que se siente Sofocada En la cama Por ejemplo Se trata de estos Hombres sombra Si viviste algo así 11-27-84-1073 Ya queremos tu audio Ya queremos tu testimonio Tu historia En audio Si querés O escrita 11-27-84-1073 El teléfono directo De la radio 011-4535-4204 Hola Buenas noches ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo está toda la gente ahí? Saludos para todos Bueno Hola Jonathan De Loma de Zamora Hoy en día Viendo acá Ante vivía en Moreno Así que bueno Quiero contar mi historia Que un poco parecía La que están más o menos Comunicándose Me había pasado una vez Que tenía más o menos 21 por ahí Y estaba con una chica Estábamos Lo más bien Y en ese tiempo No estaba de moda Digámoslo La música por YouTube No estaba de moda La UCB Era todo MP3 ¿No? Vos comprabas un MP3 Y lo enganchabas en un equipo O lo enganchabas en un DVD Y así lo pasaba Entonces estábamos En ese tiempo así Disfrutando De eso Y escuchando música Disfrutando lo que estábamos haciendo ¿No? Y bueno En un momento Se corta La tele Se apaga la tele Se corta la tele Digamos Y se apaga el DVD ¿No? Y nosotros dijimos Que es raro Que nos quedábamos mirando Porque la luz No se había cortado Y Mientras nos quedábamos mirando eso Sale muy lentamente Pero muy La copa altera Despacito Y siempre me quedó esa duda ¿Cómo puede pasar eso? Si Si No había corriente eléctrica Y bueno Y esa casa Donde alquilábamos Siempre nos pasaban cosas así Y mucho más Más fuerte ¿No? Incluso tengo otra historia Que seguramente lo cuento Después de este audio Bueno Le metiste suspenso Seguramente vamos a tener otro Un segundo audio ¿No? Nos relatas Un detalle La historia completa A 9 y 31 En vivo estamos Hola a todos Buenas noches Quiero contarles Que hace unos años Me compré un camión Yo tenía una verdulería Y a la vez Hacía reparto Hacía dos viajes por día Al mercado Uno para mí Y otro para el reparto Una noche Venía por el camión Camino de la ruta A la altura de la empresa 2.16 Levanto la vista Y venía un hombre En bicicleta Todo de negro Tenía un sombrero El sombrero era grandote Muy grande Y muy negro Cuando me acerco a él Le prendo las luces altas Y me abro hacia la izquierda Para no salpicarlo Más de lo que estaba mojado Y unos metros Antes de pasarlo Se me pone Adelante del camión No alcancé a verle la cara Porque él tampoco me miró Yo me asusté Pisé el freno Pero le pasé por encima Frené en medio de la ruta Nunca paró de llover Me bajé Y no había nada Ni hombre Ni bicicleta Ni nada Me subí al camión Y me fui Llegué al negocio Los chicos me preguntaron Que había pasado Porque había tardado tanto Nunca lo conté Dos días después Pasé por el lugar A la misma hora Miro el espejo del camión Y ahí estaba El hombre del sombrero negro Y así durante mucho tiempo Héctor lo vi en ese lugar El camión dormía En un galpón cerrado Yo solo tenía la llave Y cuando fui a buscar Varias veces Ese hombre me apareció En el lugar Siempre merodeando Al camión Gracias por escucharme Yo estoy siempre Del otro lado Soy Carlos De Mariano Acosta Hola Héctor Soy Alejandro de Mendoza Vivía en una casa alquilada Y yo siempre sentía Una presencia Que me incomodaba mucho Sentía todo el tiempo Que me miraban Desde las habitaciones También desde el baño Vivíamos con mi ex mujer En ese momento Una noche Como las de hoy A las 4 de la mañana Algo me despertó Miro y veo Una pequeña bolita De luz Yo veía que volaba Que se movía Frente mío Bueno Como en ese momento Estaba tan dormido La verdad es que No le di Demasiada importancia Yo estaba durmiendo De cara a la pared Y de espaldas A mi ex mujer Cuando de repente Me despierto Súper asustado Por un golpe En mi espalda Y siento a mi mujer Jadeando Casi sin poder respirar Agitada Pidiendo ayuda Me levanto rápido Enciendo la luz Apenas la enciendo Veo a mi mujer Que no podía respirar Estaba con la cara Toda morada Con lágrimas Intento de a poco Calmarla Le pregunto ¿Qué te pasa? Me dijo Yo tenía algo encima Algo que me apretaba El cuello Algo sentado Encima mío Se quebró en llanto Estaba en la puerta De la habitación Y yo no vi salir A nadie De todos modos Con piel de gallina Por el terror Revisé la casa Días más tarde Hablando con la dueña De casa Me contó que En esa En ese centro En ese lugar Había muerto un hombre Que era muy reservado Que No se sabía demasiado De él En un momento Me dice que muere En circunstancias Complicadas Después de esa experiencia Nunca más supimos Qué fue Ni de esas situaciones Paranormales He vivido muchas historias Cuando alquilaba casas Pero jamás Sentí tanto terror Como en esta casa Después de unos meses Nos mudamos Abrazo grande Esto me pasó En el año 82 Yo vivía En Charcas y Gallo Y me pasó En el departamento A eso De las 2 de la tarde Con un solazo Una cosa increíble Resulta que Nos estábamos Cuando yo vivía Con mi pareja Nos estábamos Por bañar Yo ya me había metido En el baño Estaba bajo la ducha Y ella Estaba vistiendo Cuando entra al baño Y cierra la puerta Yo empiezo a escuchar En el pasillo Afuera de la puerta Del baño Que arrastraban Una banqueta De un lado Para el otro La banqueta Se notaba bien clarito Que alguien Estaba arrastrando La banqueta Ella no se había Dado cuenta Al principio Y yo no le quise Decir nada Porque se iba a llevar Un susto bárbaro Pero el ruido Estaba ahí Cuando ella Lo escuchó Bueno, ahí Terror, terror De verdad Con mucho miedo No sabíamos qué hacer Ella enseguida Pensó que la madre Había entrado Al departamento Y que era ella La que estaba Corriendo la banqueta Pero yo estaba seguro Que no podía ser Porque yo había puesto La traves cruzada Y no podía meter La llave Desde el otro lado Igual prefería pensar Que era la madre Que había metido La banqueta Que había metido La llave Antes de pensar Que por ahí Había un fantasma Cuando salimos Del baño Salimos enseguida Del baño Cuando se terminaron Los ruidos Lo primero que hice Fui a ver La cerradura Y la llave Estaba cruzada Como yo la había puesto Me fijé En la puerta Que da el balcón Estaba La puerta Estaba bien cerrada Y aparte El balcón En el segundo piso Era imposible Que alguien se subiera Ahí No había venido De ahí Bueno en eso Estábamos Cuando de repente Vemos en el pasillo Donde se escuchaba El ruido De la banqueta A la altura De una mano Levantada Más o menos O sea Más o menos A la altura De la cabeza Una mancha De sangre Impresionante Parecía sangre Coagulada Ya Lo tuvimos ahí Esa mancha La dejamos Un montón de tiempo Con la idea De llevar A analizarla Pero al final Pasó el tiempo Y nunca lo hicimos Bueno Esa historia Te quería dejar Gracias Buenas noches Gracias loco Buenas noches Casi las 9 y 40 En la noche De la Argentina Bienvenido a febrero Primero de febrero De 2023 Vamos Acuario A 11 días De mi cumple Así que ¿Hay planes? Tengo planes Después les digo Después les digo Y tengo planes también Para la gente Que nos escucha Me encanta Para que festejemos El cumpleaños Cumplo Voy a cumplir 44 Héctor Rusi Gracias Así que Me parece que Vamos a tener que hacer Un festejo Importante Sí Y al aire libre Paranormal Se me ocurre en el planetario Con todo Con todo Lo estoy pensando Para el sábado 18 de febrero No te escuché Lo que dijiste Al aire libre No al aire en la radio No Un sábado Al aire libre ¿Cae domingo Eso cumple? Mi cumple es el 12 de febrero Pero ese día Ese domingo A la noche Lo voy a festejar Con mi familia Privadito Privado El sábado 11 A la noche Lo voy a festejar Con amigos Los voy a invitar A ustedes Obviamente también Después les mando Un mensaje Por Whatsapp En la birrería Que ya arreglé Todo con Sergio Asensio Yo tenía la misma idea Bueno De que vayamos Los invito ahí El sábado 11 A la noche Bueno Después les escutigo Medio mundo Convocado No Ustedes que están escuchando No Le digo a mis compañeros Me invito a Héctor Se funde No No Me refiero a mis compañeros Pero a vos Que estás escuchando Te invito el sábado 18 Al planetario Me encanta Al aire libre Tipo picnic 4 de la tarde Cada uno lleva algo Cada uno lleva algo Me tienen que llevar una torta Algo para que sople la vela Festejar Cositas ricas Cosas ricas Me gustaría tener también ese día Y bueno Nada Con un rato ya la invito Mucho amor Y yo estoy para recibir amor Eso será en unos días nada más Porque ahora lo que tenemos para vos Es una historia Este es un adelanto De la historia central Estreno De esta noche De primero de febrero Suban el volumen Esta es La historia real de Perversa mujer En primera persona Soy Diego Soy de la provincia de Córdoba Esto que voy a contar Sucedió en los 80 Mi mejor amigo en aquellos años Se llamaba Ernesto Sin falta íbamos cada fin De a las bailantas de la ciudad Fue en uno de aquellos lugares Que conocí a la persona Que protagoniza esta historia La conocí una noche A eso de las 3 de la madrugada La fiesta venía siendo aburridísima Estábamos por tomarnos el palo Entonces la vi Apareció de la nada Le juro Una mujer delgada De largos cabellos negros Y ojos claros Mirada penetrante Estaba vestida Toda de negro No quise que otro La ganara Fui a encarar ¿Qué puedo decir? Me sentí un ganador Si tan solo hubiera sabido Todo lo que me iba a pasar Después No quiero que vayan a pensar Que tengo algo En contra de las mujeres Por favor Hoy en día Tengo esposa Y dos hermosas hijas Pero Esa otra mujer Que conocí teniendo Solo 19 años Era una bruja Lo digo de este modo Sin pelos en la lengua Ahora que lo pienso Me doy cuenta Que yo estaba Más que embobado con ella Seguramente Algún sortilegio me hizo Después de aquel baile La vi muchas veces más Otro hubiera salido corriendo Pero yo seguí ahí Decía tener sangre De brujas europeas Me mostraba libros Pósimas Que preparaba En frascos Cuando estaba con ella Parecía no importarme Pero después me daba cuenta Que esas cosas No eran normales Una vez se lo dije A mi mejor amigo Mirándome con los ojos abiertos Me dijo Vos sos loco Diego Parece que te olvidaste Que nos criamos En la iglesia de chicos Tenés que alejarte De esa mujer Dejé de frecuentarla Llamaba por lo menos Cinco veces al día A mi casa Justamente una tarde En que ella llamó Fue mi amigo Quien le contestó el teléfono Perdóname Pero Diego No quiere saber nada Dejalo en paz Creo que no puede ser casualidad Que él Haya tenido Un horrible accidente Con la moto Al día siguiente Falleció luego De varios días En coma Aquello me dio Más ganas De no querer saber De ella Pero aproximadamente Durante un mes Pasaron cosas raras En mi casa Ruidos Como las puertas De la alacena Que se abrían solas Una tarde Estaba solo Eran aproximadamente Las siete Estaba acostado En mi cama Leyendo Se fue la luz Me levanté Para ir a la cocina A buscar velas La puerta corrediza Del balcón Estaba abierta Primero no entendí Que era eso Que estaba viendo En el balcón El sol El sol ya estaba cayendo Entonces se dio vuelta Era una vieja Con vestido negro Pelo gris Ojos diabólicos Pómulos marcados Y uñas largas Fui a encerrarme En mi cuarto La vieja comenzó A dar arañazos En mi puerta Mientras reía perversamente Me quedé con la cabeza Bajo la almohada Hasta que ya no oí Nada más Al otro día La llamé Fui contundente Le dije que dejara De hacer lo que estaba haciendo La maldita me dijo Entre risas Que esa Era su tatarabuela Colgada Por bruja Que si la volví a ver Le decía que por favor No me molestara Como el rey De los b**** le hice caso Volvimos a vernos Me hacía ir Al cementerio con ella Robar tierra De las tumbas Pará, pará, pará Solo un adelanto Pará, pará, pará Pará que volví No, recién Como un adelanto Cuesta territoria Panky en un segundo Que recién empezamos Mona, recién volviste Espera un poco Que neri que sos Que lo nace a la gente Pará, tenés el jet lag todavía Pará un poco Porque vamos hasta las 12 de la noche Quédense con nosotros Estamos en vivo Si querés salir al aire 4-535-42-04 Es el directo de la radio Aprovechá a llamar ahora 0-11-4535-42-04 Y WhatsApp 11-27-84-1073 Hay más historias Hay más relatos Hasta las 12 de la noche La noche paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop ¿Qué tal? Muy buenas noches Mi nombre es Brian Soy de Córdoba Quiero contar mi historia Mi historia ocurre anoche Cuando estaba durmiendo Me dormí a las 2 de la mañana Y siento como que me levanto de pie Y empiezo a caminar Empiezo a caminar Con los ojos cerrados Y no podía controlar mi cuerpo Era como si Estuviera poseído en sí No podía controlar mi cuerpo Y Ya no recuerdo más nada Y mi mamá me alzó del piso Asustada Creyéndome que me pasaba algo Pero en realidad no me pasaba nada Yo no recuerdo nada Sé que estaba Sé que me paré de la cama Y de ahí no recuerdo más nada Después cobré conocimiento Estaba tirado en el piso Yo no sufro ni convulsiones Ni nada de eso Ya muchas gracias Muy buena la radio Buenas noches Héctor Bueno te quiero contar una historia Que me pasó No me acuerdo si en el año 14 o 15 Sé que ya estabas Escuchando tu programa Este Ahí me regalaron una imagen De San la Muerte Que yo traje acá a casa Y bueno Desde el momento Que traje esa Esa estatuilla De San la Muerte Empezaron a pasar muchas cosas Acá en casa Este Empecé a ver imágenes En los espejos Que tuve que tirarlos a todos Imágenes muy feas Caras Se volvió todo muy feo acá en casa Hasta un día que vos pasaste La Digamos la historia central De la noche Que era El tema de no duermas Con la televisión encendida Yo estaba en la pieza Con mi novia Cuando terminó la historia Empezó a parpadear la televisión Esto es real Mirá Se me pone la piel de gallina Empezó a parpadear la televisión Se apagó Y se apagó la luz A la vez Las dos cosas a la vez Yo me levanto Miro por la indija De la puerta Para el comedor Y en el comedor Había luz Estaba todo encendido Nos quedamos en la cama Volvió la luz Se me quemaban Los cargadores de teléfono La televisión Se iba andando Pero fue instantáneo Terminó la historia Empezó a parpadear la tele Con la luz A la vez Las dos cosas Se apagó Y se sentía mucho ruido En la puerta Después se volvió la luz La tele quedó apagada Bueno Quedó con la luz roja Y bueno Este Después fue peor Empezamos a sentir ruidos A la noche Estando en la pieza Se escuchaban en el comedor Varias personas Con una reunión Que hablaban Este Al tal punto Que mi novia No quiso venir más a casa Y bueno Esto duró Hasta el año 2018 Que Esto se fue solo No tuve que traer Nadie a casa No sé Gracias a Dios Cómo pasó Pero se fue todo No hay más nada Este Fue Fue muy Muy feo Bueno Te quería comentar esto Que es una historia Que me pasó Y Y fue real Y bueno Escucha siempre la radio Desde ese año Más o menos Bueno Te mando un abrazo Héctor Y exitoso Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Qué tal Chicos Cómo están Soy Sole Bueno Voy a tratar De ser Lo más breve Yo vivía en Padua De pronto me iba A trabajar Una mañana Me pasaron muchas cosas En ese departamento He mandado varios Audios Pero muy largos Me parece Así que voy a contar Una de las historias Y Si bien pasaban Varias cosas Me iba a trabajar Como había dicho Y cuando Estaba abriendo la puerta De este edificio Que era bastante antiguo Venía como Alguien hacia mí Y me traspasa El susto El susto Que me pegué Fue Hasta el día de hoy Como Vivir ese momento Y Y Y que me agarre Como una Cierta cosa en el pecho Porque venía una Venía alguien Venía alguien Y me atravesó Así que Bueno Es una de las tantas Y sobre Parálisis del sueño Creo que lo encuentro Algo como más Orgánico Biológico Me suele suceder Más que nada En momentos Cuando estoy Con mucho estrés O transitando Por momentos Algo Este Que me tienen en vilo En duda Y demás Y lo que experimento Es que siempre Es como que alguien Está cerca mío Como que Se sube A la cama Como que siento Que alguien Está ahí Es una sensación Muy fea Pero bueno Considero que es más Orgánico Más psicológico Nos vemos Y hasta luego Nos vemos Porque nos podemos Cruzar en algún momento Héctor Son lo más Gracias 5 minutos Para las 10 De la noche Ahí empiezan A reportarse En Instagram Acabo de subir La foto Que nos sacamos Con la mona En su vuelta De vacaciones Con un super color Se meten en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Los invitamos Vamos a dejar Su reporte Y su saludo Arroba Héctor Locutor Ok Ahí está En el feed De Instagram Lo voy a fijar En este momento Fijado en mi perfil Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Volvió la mona De sus vacas Y se trajo Todo el color Depositen acá Sus mensajes Buena onda Para ella Le puse Así que vayan Ahí Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Soy Ariel De Libertad Yendo al laburo Firme con la noche Paranormal Héctor No corten los programas Que cuelgan en Youtube Dice El pase que hacen Con Maka Con la Moni Galván Quiero escuchar completo No No lo cortamos Lo único que cortamos Son las tandas Y la música Pero después Está el programa completo Hola Héctor Muy bueno el programa Te escuchamos todas las noches Con mi marido Somos Patricia y Diego De Tandil Héctor Buenas noches Me llamo Carlos Soy de Moreno Cruces Castelar Te mando saludos a vos A todo el equipo Soy fan de la noche paranormal Hola Buenas noches Te cuento Yo trabajé durante 17 años En el cementerio Turno noche La verdad nunca vi nada Pero Que puede ocurrir algo seguro Perdón Dice Mi nombre es Gustavo Hola Héctor Soy Ana De Parque Patricio Te escuchamos con mi hija Morena Todas las noches Genios todos Héctor Sos un locutor excelente Mariana de Avellaneda Y llevó el Martín Fierro Nomás Ahora lo tengo Hola Héctor Soy Leandro De Misiones Vivo en Ezeiza Escribía para saludarte Y preguntarte Si alguna vez contaron Algún relato del pomerito ¿Qué te parece? ¿No Leandro? Querido 40 veces Un clásico Trabajo en el servicio Penitenciario federal Un beso grande Hola chicos Héctor Somos Martín Y Noelia Los escuchamos De Villa de Mayo Mientras tomamos Unos ricos tereré Algún día Héctor y Mona Voy a convencer A mi señora Para contarles Todo lo que le pasó Con un primo mayor Que practicaba Magia negra Y estaba empecinado En entregarla Como ofrenda Muy fuerte Esta historia Abrazos totales Para ustedes Y gracias Por cada noche Mira dice Héctor Guste o no Es imposible evitar Hechos paranormales En Chacarita Te invito de noche Que vayas Y vas a ver Y sentir las fuerzas Que hay Te puedo asegurar Que los que vivimos Alguna vez algo Nos pasó Dice Fernando Buenas noches José Villabosch Hola muy bueno El programa En Montevideo Está Julio Arroba Héctor Locutor Ok Héctor Mona aguante la pop Dice Luis Fernández Está divina la mona Dice Jimena Barzola Nico Yo a genios Juanchi Herrera Muy linda la mona Arroba Héctor Locutor Ok Ahí está la foto Con Romina Carvallo Arroba Héctor Locutor Ok Desde donde nos escuchan Con quien Se pueden reportar en vivo Casi a las 10 de la noche En todo el país Arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Hola mona Buenas noches Dice Lu Aleja Afulco en ustedes Saludos Dice Lucas Atías Álvarez Desde Junín Excelente dupla Gastón dice Bueno pone el emoji De carita con ojos de corazón Genios Acá con mi marido Y nuestro bebé Salomón Escuchando como todas las noches Somos de Granbur Dice Mica Ciudad Evita Presente Héctor En familia Dice Luis Mona sos hermosa Dice Gastón Saludos Siempre firme Desde Montegrande Pasando la guardia Escuchando atento cada historia Dice Leandro Hola Héctor Y Mona Desde Morón Te envié videos Quería saber Si lo pueden ver Dice Laurino Carina Hola Héctor Soy Débora De General Roque Río Negro Muy bueno el programa Bienvenida a la mona Dice Diego Hola Héctor Aguante la pop Todo esto en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí estamos Completamente en vivo Che uno más Ayer Me escriben desde Estados Unidos Desde Los Ángeles Y me cuentan una historia De cómo se viralizó Este programa Mira me lo mandaron En un video Pero se los comparto acá Hola Héctor Quiero dejarte este video Para decirte que Te encontré En YouTube Hace un par de meses Te escucho de California Y te escucho de Miami Cuando visito a mi madre Este La hice escuchar a mi mamá Y le encantó También Este A veces cuando voy A la casa de ella a comer Lo pongo Entonces Escuchamos Y escuchamos también Las historias graciosas Que comparten Y nada O sea Yo la verdad Mira que Viviendo acá Me miro todo Lo que hay de terror Lo que hay de paranormal Me miro todo Pero No hay nada Que hayan hecho Acá O sea Tenemos el Ghost Adventures Que fue lo que más pegó Que ahora ya aburrió Y más cuando Salen a decir Que Hay muchas cosas Que no son reales ¿No? Cuando se trata De tu radio ¿Qué pasa? La radio Realmente la hace la comunidad La está haciendo la gente Entonces Comparten historias Que Yo he vivido Comparten historias Que mis abuelos Me han contado Que otra gente Cosas que mi madre Ha escuchado Historias que Ya son muchas coincidencias Como Si es el pombero Estas historias Que soy Una argentina Media rara Porque crecí acá Pero Yo esas historias He escuchado Y Y es muy loco Porque Me devuelve Todo mi Como cosas De mi infancia ¿No? Historias Que me contaban Y Y nada Este Muchas felicidades Con El Martín Fierro ¡Epa! Y Súper Merecido Este Aparte Con una voz Encantadora Que tenés Bueno, bueno Y nada Saludos Besos Y comparto la radio Con todos mis amigos Ahora Bien, qué vida De acá te escuchamos Y Voy a forzar A todo el mundo Así que Tal cual Yo te promuevo Yo te promuevo Hasta, ¿sabés qué? Me pasa que me hago la camiseta O mandame la voz Bueno, bueno Bueno Viste lo que está pasando, ¿no? Qué fenómeno total Por YouTube Ustedes saben que Y de paso les digo El canal de YouTube De la radio Es Pop Radio 101.5 Mi canal de YouTube Es Arroba Trasnoche Paranormal En el canal de YouTube Se ve que YouTube Empieza a mostrar ya El contenido De manera aleatoria A todos los que buscan Algo para normal Para rotar, claro Y me están llegando Muchos mensajes De otros países Que descubren El programa Primero y después La radio Porque, claro Empiezan a escuchar Por YouTube Después se dan cuenta Que lo pueden escuchar En vivo Y se suman A la transmisión De Pop Radiopop.fm O por YouTube Bueno, como esta chica Que es argentina Que vive hace mil años En Estados Unidos Y que se enganchó Con el programa Y que ahora Lo está viralizando Con sus amigos Conocidos Compañeros Eso les pido Que lo hagan todos Miren Nos ayudan un montón Si viralizan el programa Por ejemplo Enviando Por listas de difusión En Whatsapp O a los grupos de Whatsapp El link Para poder escucharnos Ahí nos ayudan un montón Se pueden meter En el canal de YouTube En arroba Trasnoche Paranormal Y se comparte también Lectores de ahí Si, tenés el botoncito De compartir Compartir A los contactos Exactamente Directamente A todos los contactos Ayúdennos con eso Está Ariel En vivo Esperándonos Ariel ¿Cómo te va? Ariel ¿Estás ahí? Ariel Yo escucho Que hay alguien ahí Con el tubo No sé si Ariel ¿Lo tenés? ¿El tubo en la mano? Bueno Ahora lo vamos a reconectar Héctor Soy Yamila De José Mármol Te cuento lo que me pasó A los 14 años Era la primera noche Que dormía sola En mi cuarto Esa noche Al irme a dormir Totalmente a oscuras Vi la silueta De un hombre Que se me acercaba Toma mi mano fuerte Siento su respiración Le hablo Y le digo Gabriel Dejate de joder Mi hermano Desde su cuarto Me dice Yo estoy acá Yo no soy Prendo la luz Y el hombre no estaba La apago Y lo vuelvo a ver Grité Del susto Fui a dormir Con mis hermanos Cuando tenía 17 Una semana antes De dar a luz Se me apareció Mi abuela En el patio También me asusté mucho Aunque me dijeron Que si ella apareció Vestida de blanco Estaba todo bien Y no tenía Por qué asustarme Esta historia Es real Hola chicos ¿Cómo les va Paranormales? Quería compartir Mi historia Con ustedes Acababa de llegar Al departamento Después de un día De muerte En el trabajo Cuando me dispongo A comer Lo que parecía Una buena cena Siento que hay Una presencia Que me observa Era tan raro El ambiente Que esa figura Podía distinguirse Aún En una habitación Casi en penumbras Extrañamente No generaba miedo Aquella figura Pero sin comodidad Si esto hubiera pasado Solo una vez Lo hubiera tomado Como un juego En mi mente Mi mente Jugándome una broma Quizá por el agotamiento Quizá por el cansancio Pero fue algo Recurrente Durante un tiempo Largo Y de repente Así como vino Desapareció Saludos Desde Rosario Martín Excelente el programa Ahora si Ariel Estás ahí Hola que tal Héctor Bien querido Escuchando ya tu historia Queremos saber De que se trata Bueno Esto me pasó En la Bayol Yo soy de José Mármol Me había mudado Para allá En una casa Alquilada Y bueno Empezaron a pasar Un montón De situaciones Raras En la casa Un montón De cosas Que para mi Eran nuevas Por ejemplo Se movían las cosas Había Había mucho En una habitación Había mucho olor a podrido Como olor a muerto A cementerio Y nada Un día Durmiendo a la noche Me despertaba A las 3 de la mañana Siempre Todos los días Acompañado por mi señora Mi señora acompañaba por mí Para ir al baño Porque era Un lugar frío Un lugar horrible Y Y nada Cuando cerrábamos La puerta de la habitación Quedaba Viste Como una luz Entre La parte de arriba De la puerta Y la puerta Y en los costados También Y por todas las noches Nosotros dejábamos La luz del pasillo Prendida Porque no apagábamos Ninguna de las luces Casi del miedo Que teníamos Y Ahí empezábamos A ver sombras Y gente Que iba y que venía Todo el tiempo Eran sombras oscuras Eran sombras negras En un momento Cada vez Se hacía peor El hecho ese Porque empezábamos A sentir Después de haber visto Las sombras Empezamos a ver A sentir Cada vez más Olor a podrido En la pieza Donde estábamos nosotros Como olor a muerto Y un día Mi nene jugando En la habitación Era un piso de parqué Un piso de madera Saltó sobre la madera Al lado de un placar Y Se hizo un agujero Y me rompió el piso Él vino Vino mal Vino triste Diciéndome Papi rompí el piso Le digo No pasa nada Dijo Bueno Cosas que pasan No Estábamos saltando Salté Y lo rompí Y al meter la mano Para abajo Para sacar el pedazo De madera que faltaba Encontramos un hueso Era un hueso Grande Un hueso Como una pierna Yo calculaba Que era la parte De una pierna Después al poco tiempo Nos enteramos Que en esa casa Vivía Una Una familia Que hacían Trabajos Que hacían Macumbas Digamos Y Bueno Y supuestamente Ese hueso Que habían enterrado Porque me asesoré Por muchos lados Era para hacer Una protección A la gente Que vivía en ese lugar Perdoname Porque no Te voy a interrumpir Solamente Para hacerte decir Esto nuevamente Porque no me quedó claro Vos decís Que el hueso Que encontraron Era un fémur Por ejemplo Un hueso De una pierna humana De un cadáver Exactamente Exactamente Así nos dijeron Presión A la semana Bueno Cuando lo sacamos Justo en esa semana Había venido una familia A la casa Una familia amiga De nosotros Y trajeron Una señora Que justo ese día Justo estaba la señora Cuando mi hijo Rompió la madera Y lo sacaron Con otro señor Porque yo toqué El hueso No lo quise sacar Lo sacó esta señora Con otro muchacho Y los perros No se acercaban Héctor Los perros No se acercaban Al hueso Yo tenía lleno De perros Y se alejaban Como asustados Y bueno Después nos pasó También que se murió El perro Que teníamos nosotros Ahí Y todas las noches Y todas las maneras Escuchábamos Que el perro Rayaba la puerta Y el perro Ya se había muerto Bueno Te digo Una cosa peor Que la otra Loco Gracias por contar La historia Ariel No por favor Abrazo Gracias por escucharnos También Chau 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 Las 10 de la noche Y 9 minutos Estamos en vivo En el primero de febrero Del 2023 Comienza el año Para muchos Para muchas Que están pegando la vuelta En alguna de las rutas De la Argentina Ya retornando justamente De sus vacaciones Y otros que la empiezan Mucha gente ahora Está yendo rumbo a la costa A lugares de veraneo Para disfrutar Su mes de febrero Algunos días Primera quincena O quizá todo el mes De vacaciones Con nosotros Estamos en vivo Con más historias reales Héctor Mona Cuento una historia En junio Del año pasado Fuimos a misiones Hicimos el recorrido De las ruinas De San Ignacio Esto lo hicimos De noche Fuimos mi cuñado Mi cuñada Mi marido Mi hijo Que tenía un año Y dos meses Y yo Hicimos todo El recorrido Cuando terminábamos Sacamos fotografías De todas las estructuras Aclaro que no había Personas A los días Que volvimos Del viaje Mostramos las fotos A mis viejos Y cuando pasamos Las fotos Apareció una Donde hay cuatro personas Alrededor de un monumento Les juro Que no había nada Ni nadie Pareciera Que hacían un ritual Cuatro espíritus En la foto Héctor Soy de Catamarca Mi mamá Fue educada En colegio de monjas Mi papá Compró la casa A un hijo De una señora Que velaron aquí En la casa Bueno Un día en la cocina Estaba charlando Con mi mellizo Y mi vieja Se movió una silla De quebracho Que debe pesar Un kilo y medio Se levantó Se levantaron Las cuatro patas De una silla Mi vieja me miró Y me dijo Esto no puede ser Pero no le demos importancia Después nos explicó Que a esas cosas No había que darle sentidad Cosas paranormales Que siguen ocurriendo En mi casa Y una más Soy Aldana Tengo 16 años Esto pasó hace varios años Yo estaba en la casa De mi abuela Jugando con mi primo A las escondidas Yo tenía que buscarlo Entonces entré A la habitación De mi abuela Y vi una silueta De un chico Escondido bajo las sábanas Pensé que era mi primo Y salté Lo hice Salté arriba de la silueta Pero no había nadie Esa cosa rara Había desaparecido Lo que viví No tiene explicación Fue horroroso No sé qué cosa fue esa Pero puedo asegurar Que fue lo peor Que me pasó Hola Héctor Mona Equipo Y paranormales Quería compartir Con ustedes Algo que me pasó En realidad No a mí directamente Pero sí Le pasó A mi hermana mayor En el año 2016 Falleció Nuestra única tía Y mi hermana Y mi hermana y yo No pudimos Despedirnos de ella Nos quedamos mal Con dolor Nos quedamos angustiadas Esa misma noche Hacía Un calor tremendo De esos como los que vivimos ahora De esos Sofocantes Yo estaba embarazada Y encima Para colmo de males Se nos había cortado la luz Juro Que a mi hermana y a mí Nos tiraron del pie izquierdo Y nos ocurrió a las dos Esa misma noche Nos quedamos aterradas También nos daba miedo Contar qué había ocurrido Cada vez que nos acordamos Se nos pone la piel de gallina No sabemos Qué fue eso Tal vez pienso que fue mi tía Que se vino a despedir Los escuchamos todas las noches Adriana De Lanús ¿Creen ustedes en que hay vida Más allá de la que conocemos? ¿Crees en la vida extraterrestre Por ejemplo vos, Mona? Sí, absolutamente ¿Alguna vez tuviste un evento Ufológico O OVNI? Me pasó En toda la parte de Uritorco Como de ver luces extrañas Para un lado y para el otro Como le pasó a mucha gente En particular Voy muchos veranos a Córdoba Como fui este verano Y como esas luces Que no entendés para dónde van No es que vi todo Un plato brillante Pero luces de colores Para un lado y para el otro Extrañas No era un helicóptero No era un avión No era algo que conozcamos Y en particular Héctor Quería compartir Porque tal vez Mucha gente que está Le pasó Por ejemplo en Córdoba Este verano Que hubo muchas tormentas Viste que Córdoba Y gran parte del país Está con sequía Bueno Hay mucha gente Que le pide A la Pachamama A la tierra A dioses A su universo Porque hay una sequía Tan grande Que los animales Están muriendo Hubo muchas tormentas Muy grandes y fuertes Durante este verano En Córdoba Con piedra Granizo Y demás Una de las noches Sería nueve y cuarto De la noche Me acuerdo Porque estaba con las nenas En la pileta En el patio Nos contaban Que mucha gente Pide todo el tiempo Pide Al universo Agua Que caiga Viste una bendición Para esas tierras Vimos unas luces Extrañas Pero blancas Translúcidas No similar A las de un ovni De un lado Hacia el otro Que se movían Y sabes lo que me dijo La más chiquita De seis años Que estaba ahí Cordobesa Que era un ángel Que ella había visto En otra oportunidad Esos ángeles ¿No ves cómo se mueve? Yo le veo las alas Me decía Yo veía las luces blancas Pero no Traslucia No veía la figura Que ella me decía Que veía Me dice Y eso es porque La gente está pidiendo A que se solucione todo Lo vieron Como una buena Señal del cielo Y es creer O reventar Héctor Vinieron las aguas Profundas De hecho El lago San Roque Estaba un hilo Había parte Donde lo vi yo Personalmente No había agua Animales que se morían La gente que no puede trabajar A los días Día el agua Y pasó eso Era una especie Yo veía una luz blanca Traslúcida Así como un saludo De un lado Hacia el otro Y la lena dice Es un ángel Yo le veo Las alas traslúcidas Y esto pasó En las sierras de Córdoba Ahora este verano Hace dos semanas Vamos a sumar A Juan Carlos Que también tiene Una experiencia Juan, ¿cómo te va? Hola Héctor Bienvenido Te escuchamos Tu experiencia También es con El fenómeno OVNI Sí Guarda que por ahí Mi ley se conoce Muy bueno Yo soy de la provincia De Misiones Ajá Cuando tenía 12 años primero Estuve jugando Bajo una planta De pauta Y sentí un Tin en la En el cerebro Me doy vuelta Y veo atrás De una nube Un objeto Era como el aluminio Abrilloso Ajá ¿Entendés? Sí Una Horizontal Y las dos cortitas Verticales Acá me entraba Justo Bueno Me quedé dormido Cuando me despierto Tenía un triángulo Naranja en el estómago Había uno Que estaba pisando Tenía un punto de apoyo Sí que era el piso El otro no Porque estaba Entre el medio De mis piernas Y el otro Estaba al lado De la pared El que estaba Entre mis piernas Trajo el otro Hasta mi cara Y me dijo Telepáticamente Que no tenga miedo Que eso no era un rostro Es una escafandra Me desmayé Pará, pará, pará Vos estabas En esa cama Durmiendo Te despertás sobresaltado ¿Y qué habías? ¿Tres seres? ¿Te entiendo bien? ¿Tres seres ahí con vos? Sí, sí Estaba uno Entre mis piernas No podía ser Porque no En una parte física En la otra la pared El único que podía ser El que estaba pisando En el piso Ajá Pero este que está Delante mío Me trajo El ojo Era como cartílago Se arriba Y me dice No tenga miedo Porque esto es una No es un rostro Es una escafanda Pero en ese Desmayo Después hay cosas Que Recuerdo Más o menos Vagamente Que Había un tipo Con una cimitarra En la mano Había gente Que gritaba Había una cola De gente Gritaban Piedad Por favor No, no Piedad Y cada vez Que viajo En el sur Te veo Esa parte Empecé A buscar En la Biblia Empecé a buscar En todos lados Esa parte De estos dos Que estaban En la pared Y entre mis piernas Y en la Biblia Siempre habla Del vacío Siempre se habla Por ejemplo Que dice que el mar rojo Se abrió Nunca se abrió Usaron el vacío Para cruzar Cuando Jesucristo Tenía Estaban tomando agua Que transformó el agua En vino De la nada En vino Los pescados Cuando se multiplicaron A no sé a cuánto Siempre Se usaron Este tema Del vacío Ahora Hasta ahora No encuentro Ese famoso Tín Que Es como una Como una identidad Como un documento No me termino De dar cuenta A qué te referís Con el Tín Que es un sonido El sonido Es un sonido Especial Que como Que se abre La puerta Lo que sí sé Escuchame Que acá Sigo buscando Hasta ahora Sigo buscando En la Biblia Y sigo buscando Porque se asocia Mucho Quiero que escuche bien esto En el tiempo De Jesucristo Y la verdad Sí que tiene que ver eso Los demonios Tenían nombres Lucifer Satanás De Satanás Belceú Y eran Dopados Por medio De la imposición De manos O del exorcismo Bueno Después vino La ciencia Después de la muerte De Jesucristo Vino la ciencia La ciencia Le puso nombre A los demonios Parafrenia De esquizofrenia Trastorno De la personalidad Bipolar Parecia Psicosis Y los demonios Son dopados Por medio De narcóticos Que es el Ibotril Bueno Cepan De Cepan Loro Cepan Se cambiaron Solamente Los nombres Ahora Hay una especie De oración En psiquiatría Quiero que escuche bien Y grabé Y preguntaba Después a un médico Se llama Núcleo Acumben ¿Estás escuchando? Si Bueno El núcleo acumben Dice así El núcleo acumben Es una colección De células Preomórficas Dice De distintas variedades Que están localizadas En la parte ventral Del asta anterior Del ventrículo lateral En la región Del tubérculo Ofatorio Ubicado Entre la cabeza Del núcleo caudado Y la sustancia Perforada anterior Donde está La sustancia Perforada anterior Está ubicada Entre el quiama óptico Y el tractofatorio Detrás de la cabeza Después dice El núcleo acumben Se relaciona Con procesos motivacionales Y se le identifica La interfaz Entre el sistema límbico Que trae la motivación Y el sistema motor Que es la acción Fíjate cómo Cómo cambia Del tiempo de Jesucristo A tiempos actuales En la Biblia Habla de arrebatamiento ¿No es cierto? Arrebatamiento Y en lo científico Es abducido Abducido Me gusta todo lo que estás diciendo Repétime ¿El núcleo cómo? Núcleo acumben 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 Acum Bueno Esa es la parte Ahora Vos fíjate Vos no tenés idea Héctor La matanza que hay acá arriba La matanza de gente Terrible ¿A dónde? Vos fíjate Siempre estuvieron acá Siempre Por eso Hay dos cosas Hay que prestar atención Que dice Por ejemplo La Biblia dice Y se enrolló el cielo Como un pergamino Y apareció El reino de Dios Se enrolló como un pergamino Y apareció El reino de Dios En otra parte En otra parte dice Jesucristo va a venir Como ladrón En la noche Nunca va a venir Si siempre estuvieron acá Nunca se fueron Antes se le llamaba A las naves Se le llamaba Monte Nube Ángeles Con el tiempo Ah sí Ahora te voy entendiendo mejor Gracias Juan Carlos Ahora lo ampliamos Para la audiencia Gracias Juan Por lo que decís Te mando un abrazo grande Igualmente otro Chau chau Me perdí un poco Porque hablaba muy rápido Y algunas palabras No las entendía Producto de su Este Manera de hablar Pero después entendía A dónde iba Él está Él estaba haciendo Un paralelismo Entre lo que Varias veces Hemos hablado aquí Con Jorge Luis Zuckdorf Que es Cómo la Biblia Reflejaba Eventos Que fueron contados Como milagros Pero tal vez Tenían que ver Con eventos De seres de otros mundos Siempre dice Zuckdorf Que es el creador De la serie Alienígenas Ancestrales Que muchos De los relatos bíblicos Que hablan de dioses Que bajan del cielo O de determinadas Descripciones Que parecieran Metafóricas En realidad están Justamente contando Con las herramientas Que se tenía En la antigüedad La visita De seres de otros mundos Que quizá Hacemos referencia Como dioses Pero Fueron seres De otros mundos Juan Carlos Hacía esa referencia Y el núcleo Accumbens Perdón Yo no sabía De qué se trataba Exactamente Existe Se llama Núcleo Accumbens Con 2C Es el núcleo Que yace Sobre el septum Un grupo de neuronas Del encéfalo Ubicadas En el núcleo Caudado Y la porción anterior Confluyen lateralmente Y después habla Un poco De todo lo que decía De la parte olfatoria La función del placer Incluyendo la risa La recompensa El miedo La agresión La adicción Y el efecto placebo Por lo que se encuentra Implicado En el circuito De premio Recompensa Si bien La primera impresión Al escuchar A Juan Carlos Fue O por lo menos La que yo tuve La de una Confusión Y muchos conceptos Juntos Si vos te detenes Y sobre todo Se lo digo a la gente Que escucha esto En YouTube A escuchar de nuevo Lo que él decía Y quizá Bajarle la velocidad Ojo que había Varias cosas Importantes Para ampliar ¿No? En función de Seres de otros mundos Conocimiento Me gustó también Esto que dijo Antes a los demonios Se les ponía este nombre Y ahora Se lo llama como Esquizofrenia Lo entiendo Desde un lugar Metafórico Psicosis ¿No? O sea Siempre Primero Ir a un profesional De la salud mental Pero A mí me gusta Buscar esta Conclusión Ya sea Porque la persona Es testigo O protagonista De un fenómeno Sobrenatural Ver un fantasma Estar en presencia De un espíritu De un demonio O porque la persona Tenga un trastorno Psiquiátrico Y entonces Alucine con esos monstruos Cualquiera de los dos Ejemplos Para nosotros Son diferentes Pero para la persona Son lo mismo La persona Que se enfrenta A una entidad espiritual Y la persona Que tiene un trastorno Y cree Que se enfrenta A una entidad Está sufriendo Exactamente Lo mismo Está igual El miedo Es el mismo El sufrimiento Es el mismo Por eso Metafóricamente Hablando Me parece Correcta La comparación Que hacía Claramente No desde un lugar Científico O médico Siempre es mejor Descartar Lo que tenga Que ver O lo que refiera A un problema De salud Mental O de salud Física Y luego dejar Un lugar abierto A estos fenómenos Pero primero Lo otro No sé Qué pensás vos Ahí recibimos Tu audio Si quieres Hablar en vivo La palabra Vivo Al mismo WhatsApp O nos llamás Al 4535 4204 4535 4204 Un minuto Y volvemos La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 115 Bueno primero Muy bueno El programa Felicitarte Por el Martín Fierro Merecido Totalmente Bueno Siempre digo Voy a Voy a llamar Y le voy a contar La historia Varias que suceden En mi trabajo Trabajo en el aeropuerto De Ezeiza De hace 10 años Y bueno No 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 puedo llamarte Se me pasa No me animo En fin Bueno Ahora el libro Me incentivó Así que bueno Me quiero ganar el libro Bueno Te cuento una de las Tantas historias paranormales Que Que pasan ahí Te cuento una que me ha pasado a mí Especialmente con el Con el Aeronave Jumbo De Aerolíneas Argentinas Que está en Desguace Hace 10 años Cuando entré a trabajar Empecé como seguridad Y bueno Me tocó vigilar Una de la parte de atrás Del aeropuerto De Ezeiza Que está llena de hangares Llega la noche Tipo 8 9 Estaba bien oscurito Y veía movimientos Dentro de la aeronave Como personas que se movían Como una persona Que venía Como una sombra Bien Y No le di importancia Cuando tuve relevo Le dije a mi compañero Mirá Le digo Me parece que hay personas Que están moviendo ahí Me dice No No hay ninguna persona ahí Vos lo que viste son Movimientos, sombras Sí Le digo Son movimientos, sombras Bueno Me dice ¿No conocés la historia del avión? Bueno Ese avión Tiene una historia Volví a una azafata Búscala Preguntá Me dice Porque siempre se ven cosas Le digo ¿Pero vos estás seguro? Sí Sí, sí, seguramente viste algo de eso Bueno Después averiguando Con el paso del tiempo Si el avión se hizo famoso Me contaron de que se mueve solo Que le tenían que poner un peso Como una piedra bien grande En la parte de las ruedas Porque el avión se movía Aparentemente Dicen que está poseído Bien El avión es Mackie Lima Oscar Mackie Lima Oscar Que es M-L-L La sigla Más conocido como el malo Así que bueno Esa es una de las más historias Que hay en el aeropuerto Y hay varias Tengo varias para contarte En fin Ojalá me pueda ganar el libro Así que bueno Te mando un abrazo Gracias por todo Muy lindo programa Esta es una historia Para la noche paranormal Mi nombre es Andrés Vivo acá En Paseo del Rey Pero bueno En el 98 Me fui para Bolivia Porque mi viejo tenía Un cabaret Un kilómetro Eso es la verdad Bueno Y alaban muchas cosas Que se hacían muchas Paludeces ahí Para que las chicas trabajen Muchos trabajos Todas esas Como Somerio Y todo eso Y bueno Pasó el tiempo Después cambió el peso El peso no valía Este Vino la recesión argentina Y lo cual Ya no era Muy redituable El local Bueno Con mi hermano Decidimos vender el local Yo me volví a Buenos Aires Estuve un tiempo en Bolivia Pero en otro lado Me volví a Buenos Aires Y mi hermano me llama Y me dice Mira que me compraba Para el local El local era bastante grande El local se llamaba La Manzarita Volví para allá El ya prácticamente Había vendido el local Pero todavía el hombre Le dejaba dormir Dentro del local El local tenía un tinglado Y tenía habitaciones De los dos costados Habitaciones del otro lado Y un baño Que era en el fondo Para hombre y mujer Bueno Jaime Mi hermano Me dice Quédate a dormir Qué sé yo Te digo No podía dormir Se sentía ruido Se sentía Que las mesas Se corrían Cuando no había mesa Ya Se sentía voces Fui al baño Y sentí que había Una mujer atrás mío Que no me lo iba a mirarla Pero la imaginé Que se le caía Como sangre En el cuerpo La cuestión es que yo No podía dormir Me tuve que salir del local No sé por qué Mi hermano dormía tranquilo Y yo sinceramente No podía dormir Me tuve que salir Y es increíble Lo que queda ahí Después de tantas cosas Todo lo que tiene que ver Con que todas las chicas Trabajaban Trabajaban Con San Esperito Con un montón de santos Y unos trabajaban Directamente con el tío Y todo eso Queda en ese lugar Queda Y la verdad Que es increíble Es de no creer Yo tuve que salir Salirme del local Quedarme afuera El local era bastante grande Y me fui por ahí No pude quedarme La verdad que es increíble Esa es mi Este Cosa paranormal Para contar Hola Soy David De Quilmes Y Me gustaría Relatarles A continuación Esta historia Que me ocurrió A mí En mi primera casa paterna En Quilmes Yo tendría Alrededor de 5 6 años En un verano De Del año 1988 Si no recuerdo mal 88 Y 87 Y recuerdo Que en ese verano Mis hermanos y yo Como todos los veranos Yo tengo 4 hermanos Soy el menor De los 4 hermanos Jugamos en el patio Adelante De mi casa Un patio de tierra Y Enfrente de ese patio Estaba nuestra Habitación Y la ventana Daba La habitación La ventana De nuestra habitación Daba A ese patio Y Me acuerdo Que estábamos jugando A las escondidas O a la mancha Y mis padres Estaban Estaban adentro De mi casa Mirando la tele Creo que eran Como las 9 O 10 De la noche No recuerdo Y como era verano Estábamos en vacaciones Podíamos Quedarnos un rato Más afuera Jugando Y Lo que Les voy a relatar A continuación Fue algo que yo vi En esa ventana Que no me dejó De dormir Durante varias noches Es más Tenía terror De dormir En esa habitación Por lo que Pude ver Ese día Mientras jugábamos Y corriamos Con mis hermanos Yo de repente Miré Hacia esa ventana Y lo que vi Fue Una imagen Calabérica De De una persona La cara De una persona Totalmente pálida Que me estaba Que me estaba Mirando fijamente Pero Lo más Aterrador Fue que Su mirada Era una mirada Vacía Porque En el lugar De los ojos Estaban los cuencos Vacíos No habían ojos Pero Yo podía Ver Que me estaba Mirando Su rostro Era pálido Al igual Que una calavera La luz La luz De la habitación Estaba apagada Y yo me quedé Quieto Me quedé En shock Y uno de mis hermanos Vino corriendo Y me preguntó Aparentemente Yo tenía Estaba Con el rostro Muy pálido Por el susto Por el miedo Porque me preguntó Que me pasaba Y yo no reaccionaba Yo lo escuchaba A él Y escuchaba Como Como Alguien muy lejano Y mientras tanto No podía dejar de ver Ese rostro Que me Que me aterró Que me Que me paralizó Y lo que Recuerdo Que pasó Después de eso Fue que mi papá Me hizo reaccionar Y yo me puse A llorar Y a gritar Y no podía hablar Del miedo Y no podía contar Qué era lo que había visto Pero lo único Que yo quería Era no dormir más En esa habitación Cuando Les pude contar A mis padres Lo que había visto Ellos Me llevaron A la habitación Y Prendieron la luz Y me mostraron Que no había nada Y efectivamente No había nada Pero Cuando esa luz Apagaba Yo podía Desde afuera Ver esa imagen Y la vi Durante varias noches Pero mis hermanos Y mis padres No la podían ver Yo no sé si Esa imagen Me buscaba a mí Me veía a mí Solamente Y yo solo La podía ver Pero la verdad Que Fue algo Que me aterró Y hasta el día De hoy Me acuerdo de eso Hasta el día de hoy Bueno Mi mamá Ya no vive Pero mi papá Sí Mi papá Se acuerda de eso Pero Todavía sigue Sin creer Así que Bueno Esa es mi historia Les mando un gran abrazo Que tengan Una gran noche Gracias por estar ahí A 11 menos 20 De la noche En la Argentina El WhatsApp Abierto Donde llegan Estos audios 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 4 1 0 7 3 El directo de Pop 4 535 4 2 0 4 4 535 4 2 0 4 Dos avisos El programa va Directamente a Youtube Arroba Trasnoche Paranormal Vayan a suscribirse No cuelguen Porque además El sábado 4 de febrero Se estrena El segundo episodio Del Mano a Mano Paranormal Si lo quieres ver Sábado Medianoche Arroba Trasnoche Paranormal Ese es mi canal de Youtube Suscribite Lo tengo fijado En el link De la biografía De Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí también podés Suscribirte al canal Aviso número 2 Sábado 18 de febrero 4 de la tarde Festejo El cumple En el planetario Yo no llevo nada Solamente voy yo Mi presencia Me parece que está bien Y nada Pícnic o algo así Algo para tomar Algo fresquito Algo para comer Para tomar Un mate Charla de la vida Y Paranormal Y Paranormal Obviamente Así que Vayan agendando Sábado 18 de febrero Planetario Está Alejandro En vivo Alejandro ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches De hace poco De la radio Mirá ¿Cómo te enganchaste? Estaba acá en el trabajo Y Escuché así Porque también me gustan Estas cosas Y bueno Lo dejé un ratito Y me gustó Yo soy acuariano Como vos Cumplí hace poco también Bueno Felicidades loco Dale Gracias Sí No mira Tengo muchas historias Pero Hoy voy a charlar Un poquito Como me conté En la radio Cuando me llamé De cosas que Bueno Que pasan en mi casa Porque yo tengo Un terreno grande Que está la casa mía La casa de mi hermana Y la casa de mi vieja Y bueno Y ahí Siempre se han visto Cosas raras Bueno Yo tengo una pieza Que la alquilo Y En esa pieza Donde yo la alquilo Ahí Hace Muchos años atrás Alquilaron Una parejita Y Hizo todo un trabajo Dejó todas Estatuas De la muerte Todo Velas Todo Y ahí Se fueron No aparecieron más Y mi mamá Se ha dado Todas las cosas A otra pieza Que yo hasta Al día de hoy Le pregunto Por qué la trasladó Si estaban ahí A otra pieza No sé Si no me sabe Explicar Y siempre Ha tenido Mala suerte Esa pieza O sea El que alquila Ahí Dura poco Las cosas Las cosas Les salen mal Y se van Y siempre Han pasado Cosas raras En todo En todo El sector De la casa Digamos En la casa De mi hermana Se escucha Que se mueven Muebles Que rebota Una pelota Mi mamá Ha visto Sombra Mi perro A veces Queda ladrando Mirando la escalera Para arriba Y no hay nadie Son cosas Muy raras Que siempre Ha pasado Yo he ido A la iglesia Bueno Ahora me soy budista Hace rato Que soy budista Ajá Pero No Quiero charlar Un poquito De cosas Que han pasado Mi hermana Ha sido Ugandista De chicas Iban A esos lugares Eh Si si Habían Siempre han pasado Cosas Cosas raras Que Que bueno Era lindo Así Expresarlo Un poco Ya Ya voy a tirar Bocado De Porque tengo Muchas La negra De cosas Que he visto En los laburos Pero Igual no tengo Miedo De yo A nada De esas cosas Ajá O sea Sos testigo No te asustan No 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 tengo miedo He visto Cosas He escuchado Pero no Que caminan En los techos Cosas así Pero no Ajá Bueno Gracias por ser parte Del programa Te mandamos un abrazo Ale Es lindo compartirlo Nomás Ale Muchas gracias Gracias querido Estamos en vivo Eh Once menos cuarto Juan En la otra línea Nos espera Hola Juan ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Buenas noches Bienvenido Te escuchamos Bienvenido Te quería contar Un caso Que me pasó hoy En el trabajo Ajá Mira Tengo un compañero Que entra a las 2 de la tarde A trabajar Hasta las 12 de la noche Y yo entro de las 5 de la tarde Hasta las 2 de la mañana Es una pizzería Y restaurante Y bueno Como todos los días Vengo a las 5 de la tarde Y le golpeo Para que me abra La puerta Y Le golpeo Le golpeo Y no me abre Yo digo Bueno Voy a buscar las llaves Que yo vivo a media cuadra De la pizzería Y vengo Por ahí me pasó algo Digo al chico Que me abría Y Voy Busco la llave Abro Y Entro Y cuando entro No lo veo No lo veo Que no estaba En la pizzería Pero yo digo Me pasó algo Y bueno Me pongo a hacer mis cosas Que tengo que hacer La parte de la pizzería Está la pizzería Adelante Y atrás Está la parte de la cocina Y bueno Y a los 2 minutos Siento que están hablando Dos personas Ahí en la parte de la cocina Y bueno Seguí con mi trabajo Y digo Será que no me escuchó Que no Que no me abreó Me vengo para la parte De la cocina No había nadie Nadie Y vos habías escuchado Esta conversación Digamos Entre personas Entre entidades Espectros La escuché Sí La escuché La escuché Y de repente Me quedé Me volví Se había parado De la parte de la pizzería Y lo veo a mi compañero Salir de baño Le digo Te tuve golpeado No, no te escuché Le dije Estaba en el baño Y le conté Yo pensé Que estaba de ahí En la cocina Escuché hablar A dos personas Pensé Estabas hablando Con alguien ahí No, no pego Me dice No, Juan Me dice No No escuché No No estoy No estoy En el baño Me dice Y después En un episodio Del hombre más viejo Le contó Que una vez Se prendió fuego La parte de la cocina Y en la pared Apareció una imagen De una persona Qué bárbaro Yo me quedé Sí, me quedé En ese lugar Murió alguien Esto nos querés decir No, no sé Viste Es un local De una pizzería Claro No, pero porque Hablaste de un incendio Estuvo Sí, sí Me contó Que se encendió La pizzería Y cuando apagaron En la parte De la pared Me contó Que apareció Una imagen De una persona Dios mío Mamita, qué historia Gracias Juan por estar Te mando un abrazo Un abrazo Chau querido Chau Esto nos pasó en Morón Alquilamos una casa Y vivimos durante ocho años La noche anterior a mudarnos Dijimos en voz alta Casa nos vas a extrañar Inmediatamente Una muñequita A cuerdas Que no funcionaba Empezó a decir frases como Bromeas Sorprendidos y nerviosos Dijimos Si hay alguien Que hable de nuevo La muñeca volvió a hablar Del susto la agarramos Y no volvió a hablar Esa muñequita No tenía pilas Funcionaba solamente Si le accionabas el brazo Como una especie de cuerda Le hicimos de todo Hasta la tiramos al piso No había forma Alguien esa noche Habló a través de esa muñeca Soy Carolina De José C. Paz Héctor Esto ocurrió una noche Aproximadamente hace cinco años Cuando ya estaba quedándome dormida Veo frente mío Mirándose al espejo En mi dormitorio La imagen de una señora Toda vestida de negro No se le veía el rostro Ella de repente gira Ahí descubro Una señora vecina De la infancia A la cual no veía Hacia un tiempo Era la señora más buena Del barrio Al observarla Con sorpresa Le digo Donia Venga Acérquese Se acerca Cuando llega Al lado mío Me toma del cuello Y empieza a oprimirme Y a cortarme la respiración Tratando por todos los medios De quitar sus manos De mi cuello Pero era imposible En mi último aliento Grito con todas mis fuerzas Y en ese momento Entra mi hijo A la habitación Creí morir Mi corazón parecía salirse del pecho Como si hubiera corrido Diez cuadras Lo más loco fue Que el cuello me dolía Como si realmente Alguien me hubiera oprimido Y había signos Que indicaban Que alguien Realmente ejerció Una fuerza sobre mí Soy Claudia De San Miguel Hola Héctor ¿Cómo les va? Soy de Rafael Castillo Quería compartir Una historia Que pasó En Santiago del Estero En ese momento Pasaban cosas feas Cosas raras En un pueblo de Santiago del Estero En donde yo Vivía en ese momento Vinieron pastores De otro lugar Hicieron como Que una casa Todos tuviéramos Que estar en oración Toda la familia De esa casa Manifestó demonios En un momento De liberar a las personas El pastor preguntó Quién quería recibir El Espíritu Santo Y allí las personas Que se habían liberado Supuestamente pasaron Al frente Cuando el pastor Empezó a orar Allí de vuelta Empezaron a manifestarse El pastor decía Que era el Espíritu Santo Que estaba entrando En ellos En un momento Terminó la oración Supuestamente La chica Había hablado Con Dios Pero luego Con el demonio Ella dijo Que Dios la mandó Para ver la verdad Revelada Pero ella A decir verdad Nunca estuvo normal Estaba como Endiablada Todo el tiempo Buscaba las personas Que tenían El Espíritu Maligno Ella iba Agarraba a las personas Pero El pastor La agarraba Fuertemente De la mano Y le hacía Dar una oración Después Los domingos Íbamos a una Iglesia evangélica Donde también Las personas Manifestaban Tener el demonio Dentro Por eso Hace bien Alabar a Dios Orar Porque Nos libera Pasaron Cosas de todo tipo Pero realmente La Iglesia Creo que nos salvó Porque Dios Tiene solo El poder de la verdad Abrazo Los escuchamos Desde Santiago Todas las noches Hola Buenas noches Esta historia Lleva muchos años Se remonta A los años Veinte Entre el año Década del veinte En Villa Mercedes San Luis Historia que siempre Nos contaba mi abuela Tenía Varios hermanos Con los que jugaba Siempre En el jardín De su casa Había uno de ellos Que era muy Pero muy inquieto Y siempre Al atardecer Se escuchaban Los ruidos De una obra En construcción Una obra Que pasaban Los días Pasaban Los meses Y hasta años La obra La obra no cesaba No paraba Las máquinas Funcionaban Pero nada Se veía Hasta que un día Este hermano De mi abuela Preso de la curiosidad Trepó Ese paredón Se asomó Todos Todos lo miraban Mientras Hacía esta Travesura Y de repente Quedó pálido Los ojos Quedaron Estupefactos Cayó Cayó de vuelta Al patio De la casa De mi abuela Y Quedó Mudo No mudo Por no hablar Nunca más Sino mudo Respecto A lo que vio Jamás Contó Que fue Lo que vio De hecho Mi abuela Que ya no está En esta vida Siempre nos contaba Esta historia Y nunca Pudimos saber Nunca Que había visto Este tío abuelo Ahora Curiosidad O no Años 2012 2013 Villa Urquiza Cerca De la esquina De Galván y Congreso El edificio Había edificios Que se estaban Haciendo Nuevos Yo estaba En uno De ellos En un departamento A estrenar Que justamente Sería La tercera persona Que La tercera pareja Que vivía En ese edificio Estaba vacío Todavía En obra Y teníamos En el fondo Otro edificio Que también Se estaba Construyendo Que daba La avenida Congreso Curiosamente Todas las tardes Ya entrando A la noche Se escuchaba Ruido De una mezcladora Pero Nadie se había Dado cuenta Es decir Nadie La escuchaba Le había Preguntado A otros vecinos Yo Nadie Escuchaba Y aparte Esa obra Era como que No estaba Trabajando Era como Que estaba Parada Y uno De mis Sobrinos Que es Una persona Que percibe Bastante Las cosas En ese Entonces Tendría Diez años Aproximadamente Si lo había Escuchado Como yo También Me lo manifestó Y hasta el día Que Pude mudarme De ahí El ruido Permaneció Siete minutos Para que sean Las once De la noche En toda la Argentina Para hablar En vivo 4535 4204 4535 4204 011 Desde afuera De la capital 1127 84 107 Hola Héctor Hola Mona Los escucho Desde el principio Del programa Siempre quiero llamar Y no me animo Ayer escuché Un programa repetido Creo que era De marzo Del año pasado Hablaban De la mejoría De la muerte Quiero contarles esto Soy Claudio Les paso a contar Mi historia Hace 10 años Mi tío Ángel Que me crió Hermano de mi madre Fue internado Muy mal Con problemas respiratorios Causados por trabajar En cámaras frigoríficas Y por el tabaquismo Lo fue a ver Por toda la familia Porque era muy querido Estaba mal Entubado Con cables Respirador artificial Muy grave Decían que Su muerte Era cuestión de horas En el hospital De San Martín Estuvo muy bien atendido Pero el estado Era desesperante Todos entramos De a poco A despedirlo A la terapia Mi tía Fue Al otro día Por segunda vez Y milagrosamente Encuentra a su hermano Bien Estaba despierto Sin respirador Le dice Hermanita Viniste Te cuento Anoche vino Una enfermera Petisa gordita Me sacó el respirador Yo pensé Me muero Y no Mirá lo bien Que respiro Esa mujer Me habló En alemán Mi tía Le responde Ángel ¿Estás seguro? ¿Qué te dijo? Porque yo no la vi No, no Yo no la entendí Le dice él Mi tía Busca al médico De terapia Lo trae Junto al paciente Y le pregunta ¿Qué pasó? El doc Le pregunta ¿Quién te sacó Los tubos? Él responde La alemana Buscaron Averiguaron Y no había Ninguna Enfermera alemana La cuestión Le dieron el alta Vivió Un mes más Mis abuelos Eran alemanes Y criaron A sus hijos Con el idioma natal Cuando se juntan Todos los hermanos Hablan Y entienden Perfectamente Alemán No sabemos Que fue lo que pasó Si sabemos Que fue mi abuela La que había muerto Cuando ellos Eran muy chiquitos Ángel En ese momento Tenía ocho años Volvió Para salvarlo Creo En la mejoría De la muerte Hola Héctor Hola Paranormales Gracias por cada historia Cada relato Por cada noche Soy Liliana De Guernica Quiero compartir Que hace cuatro meses Falleció Mi amigo Horacio Y también Quería contarles Que al mes De su partida Yo estaba En mi casa Estaba en mi cocina Y les puedo asegurar Que sentí Su voz patente Y por supuesto Un mensaje ¿Qué decía Este mensaje? Se preguntarán Ustedes Del otro lado Me decía Me decía Que no estoy sola Que no sobe Por él Porque él Está conmigo Y porque él Me cuida De todo lo malo Que pueda pasarme Me puse un poco triste El estreno Que se titula Perversa Mujera Vamos a hacer además Un super pase hoy Que volvió la mona Un poco más largo Que de costumbre Con Gustavo Levan Y con Macarena Ruiz En su programa Maquinando Que ya Ha crecido De una manera Es un éxito rotundo Lo van a agregar En la grilla de la pop Maquinando Mínimo una hora Bueno sí Si ella se quiere quedar No yo decía En otro horario También con usted Ah para mí Ya se lo merece Que pueda venir Hoy no Usted no vio Que ella arroba Las autoridades Arroba o roba Arroba Ah arroba No Yo vine el otro día A la radio El otro día Vine a poner el dedo A la radio Y no andaba el sistema Así que me volvió A mi casa Y guardé el dedo Puso el dedo de gusto Y le dije A una altísima Autoridad de pop Che Macarena Se la banca Se la banca ¿En qué sentido Me dijeron? En todos No se la Se la rebanca al aire Le dije Mirá de verdad En serio Y la altísima Autoridad de pop Me dijo Vamos a prestarle Más atención Por favor Así que No te quiero meter presión Pero van a estar Escuchando el pase A pedido mío Estimadas autoridades Porque yo soy De los que piensan Que si bien Hay que estudiar Obviamente Hay gente que tiene Lo que no se aprende Y Macarena Es de ese grupo Para mí A mi modesto Entender Ya tiene eso Taca 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 Así que por mí Las tardes de pop Y es mandada Es mandada Que es lo importante ¿No? Es mandada Es La palabra No es mandada ¿No? Es ¿Cómo se le dice Para ahí? Me vienen dos palabras Que no quiero decir al aire Es Corajuda No, escucha ¿Dijiste? Corajuda Corajuda va Pero me Extrovertida va No Es gauchita No, sí ¿Qué se pasa? ¿Qué dice la palabra? No me viene la palabra Pero la palabra Es la que define El rasgo De aquella persona Que no toma dimensión De sus actos O sea Ah, una descoca de cerebro No, no No quiero decir desquiciada Es Sinvergüenza Puede ser Irreverente Me gusta Es irreverente Y eso está bueno Para la radio Es decir que ella No analiza Las barbaridades Que habla Exactamente Pero eso está bueno para mí Porque al no ponerle filtros A su propio discurso Genera Claro Después Las consecuencias Se las hace cargo ella Obvio O no No se viene haciendo cargo De nada De nada Así que quédense con nosotros Todo eso antes de Gustavo Galván Que Últimamente Gustavo Galván Está viniendo horario No, quiero hacer una denuncia pública Y ya vamos a la tarde Uy, uy, uy Gustavo Galván Si estás escuchando No puede ser Que no Seas No me sale Ninguna palabra hoy Voy a hacer Un análisis Para ver si estoy Tienes una CV Porque no me sale La palabra Estamos cursando Una CV ¿Cómo se le dice A la persona Que Que no es coherente No quiero decir Incoherente Claro Que no es constante Esto es Galván No es Constante No tiene constancia ¿Cómo se le dice A la persona A la que vos Ya podés Anticipar sus movimientos ¿Cómo se le dice A la persona A la que vos Ya le podés Anticipar El movimiento Porque Predecible Gustavo Galván No es predecible No, porque si soy bien No, porque un día Cae Una Un día te viene Tres horas antes De su programa Y otro día te cae Ayer cayó a las doce No pudimos hacer el pase Claro Porque cayó a las doce En punto Necesito Yo para funcionar Yo para funcionar Necesito Estoy lejos Estoy lejos No le creo nada No le creo Absolutamente nada Sin embargo Yo me voy Escuchando la radio De acá a mi casa Tengo media hora Más o menos Y voy escuchando la radio Entonces engancho No todo para Esperarlo menos diez A Gustavo Porque si no Es el antipase Hacemos el pase Correr como loco No, hacemos el pase Sin la persona Que viene al aire Después O sea No es un pase eso Claro Digo yo No sé Si no es el cierre El programa nuestro Si no es claro Directamente Che, once y dos minutos Banquen un par de minutos Tanda Le ponemos una canción Para descomprimir Y seguimos en vivo No se vayan Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop Ciento uno cinco Buenas noches Soy Susana De San Martín Lo último que nos pasó Como paranormal Fue el domingo pasado Hablando con Uno de mis hijos De familiares muertos Se cerró una puerta Pesada Que divide el comedor Del garaje Viento no había Este Bueno Tuvo que ser casualidad O no sé Nos reíamos con mi hijo Porque bueno Decíamos Será que estábamos nombrando A todos los parientes ¿No? Bueno Mi bisabuela Tíos Etcétera Etcétera Qué sé yo Puede ser ¿Verdad? Bueno Te felicito Y te escucho Todas las noches Un abrazo Y sigan Sigan como siempre Bueno Chau Hola Héctor ¿Cómo estás? Te comento Me ha pasado De ver de reojo Una sombra Que se me tira abajo Cuando estoy manejando En el auto Que parece Que la atropellé Las primeras veces Paré Prácticamente En seco Y me fijé Abajo del auto A ver si había pasado algo Y no había nada Los cagazos Que me he llevado Hola Héctor Rossi Soy de Loma de Zamora Y bueno Yo te puedo comentar Una cosa Mirá Mi señora falleció El 20 de enero O sea Hace un año Y bueno Los otros días Iba con Mi hijo Con Daniel Y bueno ¿Qué era lo que nos pasó? Cuando terminamos De ponerle Todas las cosas A mi señora Las flores Todo Vos sabés que Íbamos Por el medio El cementerio De Loma de Zamora Y Nos revolveron Un ladrillazo Medio ladrillazo Y no había nadie 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 No sé Es creer O reventar Pero No había Nadie Nadie Así que Es para contarla También Porque Estábamos nosotros Dos Y no había Ni una persona Nadie Nadie Yo me quedé Muy asombrado Así que Buah Le mando Muchos besos Y Y muy bueno Felicitaciones Por el Martín Fierro Víctor ¿Cómo estás? Quería contar Que por ahí Ustedes lo pueden buscar O tener más información Hay una historia Por lo que sé Ocurrió en Chile Hace ya Algunos años De una chica Que fue a bailar Y supuestamente Bailó Con el diablo Y bueno Esta chica Murió Por quemaduras Internas En el cuerpo Una buena causa Judicial Una investigación Pero bueno Lo que sería Supuestamente Es que Bailó No sé Si por ahí Ustedes Bueno Tienen Mejor acceso A información O Poder narrar La historia completa Un abrazo Mirá Héctor ¿Cómo estás? Héctor ¿Cómo estás? Alí de Moreno Bueno A ver Os conté Y Y bueno No sé Te voy a contar El hermano De un amigo mío Que iban a hacer Ventas A A A la costa Alquilar una casa Que iban a vender Esa ambulante Y El hermano Mantuvo relaciones Con una chica Que le aparecía En la habitación Ni la nada Y mantenía relación Y el tercer Cuarto día Se lo comento El hermano El hermano El hermano evangelista Y también evangelista Porque él estaba Con energía baja Iba a trabajar Y se quedó Dormir Iba a trabajar Y bueno Y no era Siempre la de cumplir Y le dice Este Hermano ¿Qué te pasa ¿Qué te pasa? Estás así Y bueno Ahí le cuentas Así que si tuvieron que Llevarlo a la habitación De mi hermano Y dormir ahí Y en esa habitación No entraron Tuvieron Un 3-4 días Alquilando Un autobol Y se afuera Pero mantenía relación Con una Con un fantasma Que era de carne y hueso Decía Y después aparecía Hola Héctor Eugenio Soy Dale Tengo una historia Para contar Que me pasó Cuando yo tenía 23 Tengo 40 ahora Yo trabajaba En seguridad En un parque náutico Y me mandaron Al fondo Un día de lluvia Y en el fondo Había una garita Al lado del río Pero hacía frío Y yo me metí Al baño Y contaba Una historia De una nena Que se aparecía En el baño Bueno yo me metí Al baño Con el mate Todo Al lado Dos termos Que había ahí Estaba calentito Todo el pato De vestuario Y justo hacia el lado Estaban los baños Y bueno yo estaba Tomando mate Todo Y bueno Decido acostarme Un ratito En el banco Porque estaba calentito Despierto así Y veo la luz De los baños Prendida Que se veía Bueno voy Para el lado De los baños Y había uno De los baños Que están los inodoros Que están las puertas El segundo Estaba Golpeo No me contestaba Nadie Golpeo de nuevo Nadie contestaba Empujo la puerta Me empujan de nuevo Entonces Esperé 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 un poco Vuelvo de nuevo Quiero empujar Así la puerta Me empujan De adentro Y con la voz Que están Están ahí En los barcos Durmiendo En la noche Nadie entra Dentro De ese baño Son historias Verdaderas Contadas Por sus protagonistas Hola Y queríamos ir El nombre Pero bastante Estrellas Un par de estrellas 5 o 6 estrellas Que vi yo Y bueno A la noche Volvimos Medio tarde Como a las 2 y media De la noche Y bueno En el transcurso Que veníamos manejando Por ahí Mi mujer estaba dormida Los chicos Estaban dos dormidos Y mi mujer a veces Se dormía Y a veces no Estaba despierta La cuestión es que Cuando doblo de una curva Lo único que se ve En la ruta Es el guardarraio Y las luces Antirefritantes Así que en un momento Doblo de una curva Y veo Una especie De espectro Un color blanco Amarillo Resplandeciente Que va bajando Justo del guardarraio A mano izquierda Va bajando De un metro De la ruta Y va bajando En forma Diagonal Hacia abajo Como que se pierde En el vacío Bueno A todo esto Me dice El Dologú Y seguí manejando No la miré a mi mujer Por las dudas Para no llamar la atención Ni nada Llegamos al hotel A la noche Como a las 1 y media De la mañana Y bueno Nos bañamos Nos acostamos a dormir El otro día Nos levantamos Fuimos a desayunar Y le comenté Le digo Vos sabés que Que anoche Me pareció haber visto algo Y me dice mi mujer No Si yo no te quise decir nada Dice Pero yo vi Algo también Me dijo algo Blanco amarillo Brillante Con forma humana Que fue caminando Ella lo vio antes Dice Del medio de la ruta Dice Hasta la banquina Y la banquina Se descendió hacia abajo Así que bueno La experiencia Que me pasó de eso Bueno Vi eso Y dije Bueno Espero que no se me rompa el auto Porque estaba al horno Así que Eso es lo que Lo que me pasó A los 3 A los 4 en realidad Bueno Te mando un saludo Y la historia Está bastante buena Habla Iván De Santa Fe Gracias Iván Paranormal Apreta el botón De suscripción Y no te pierdas Ningún contenido Este sábado 4 de febrero Estrenamos el segundo episodio De mano a mano Paranormal Con Fabiana Quín Para verlo Te tenés que meter En arroba Trasnoche Paranormal En YouTube Suscribirte al canal Y activar las notificaciones La campanita Volvió la mona Pero también volvió ella En Quito En Ecuador Y es María José Roballo En vivo con nosotros Hola Majo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Qué gusto Este aplauso es para vos Bienvenida 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 a la Argentina Majo Hola chicos Muchas gracias Muchas gracias Bueno No sé si querés contar O no ¿Estuviste con un inconveniente De salud? ¿Estás mejor? ¿Estás bien? Sí Tuve un inconveniente De salud Un poco No digamos grave Pero sí importante Tuvieron que hacerme Una cirugía mayor Pero bueno Ya estoy bien Ya estoy recuperada Todavía no al 100% Porque no puedo hacer ejercicio físico Todavía me falta un mes Pero ya de ánimo Y todo ya retomando La vida normal Digámoslo así Así que contenta De compartir de nuevo con usted Bueno Y esto viste que te da vitalidad La noche paranormal Te da Como decimos en Argentina Te da años de vida Te regala años de vida Y de salud Tal cual Tal cual Oíme ¿Cómo hacen para seguirte a vos En redes sociales En Twitter Y en Instagram Majo? Tengo en Twitter Como siempre Arroba Josefa Roballo Ahí pueden escribirme Hacer cualquier comentario Igual siempre estoy atenta A las redes Y en Arroba Dama Oscuridad Que también ha estado Un poquito abandonado Pero ya lo retomo Y tengo un montón De videos nuevos Para subir Y muy pronto No les digo todavía La fecha Pero ya voy a abrir Un TikTok Donde también van a haber Pequeñas Cortas historias De terror Pero ya directamente Con Dama Oscuridad En vivo Así que ese va a ser El nuevo reto De este año Bueno Vayan todos a darle Buena onda A Majo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Comenzó febrero En este primero Que ya se está terminando Y vos traes una historia Que tiene que ver Con la reencarnación Majo Si chicos Esta es una historia real Contada en primera persona Es un poco extraña No es tan fantasiosa Como a veces Podemos escuchar Algunas Que vemos por internet Pero Lo más seguro Es que se trate De una reencarnación Porque las coincidencias Son muchas Y estamos hablando De una chica Que actualmente Tiene 18 años Y que antes Jamás decidió Contarle a nadie Ni siquiera a sus padres Las cosas que ella Vivía Porque Claro En tiempos actuales La tecnología Está avanzada Los chicos ya nacen Con el teléfono en la mano Entonces Ya no es como antes Que por ahí uno contaba algo Y no se hacía viral O la gente No empezaba a investigar O no lo difundía Ahora es Muy complicado Contar algo Porque Ya tienen un lío Un escrutinio Digámoslo así De toda la gente Pero bueno Como esto ya fue tomando Cada vez más peso Decidió Contármelo Contarlo a algunas personas Y a mí me llamó Bastante la atención Y es la historia Que les quiero traer hoy Que es de una reencarnación Suban el volumen Es María José Ruballo En vivo En la noche paranormal Te escuchamos Majo Bien Como les comento Esta chica tiene 18 años Y lo único que ella recuerda Constantemente Es que jamás Desde que era niña Le gustaba Que nada Absolutamente nada Ni nadie Ni su madre Ni un collar Ni nada Le toque el cuello Siempre tuvo como una aversión A que algo le roce el cuello Y eso le significó Un problema Porque incluso había Cierta ropa Que no se ponía Ella comenta Que camisas Con cuello alto O un buzo Con cuello Bueno aquí le decimos Cuello tortuga Tampoco lo podía Lo podía aguantar Porque tenía una desesperación Si algo le tocaba el cuello Y poco a poco Ella dice que Empezó con un recuerdo Que ahora se hizo Más recurrente Y más claro Pero que toda su vida Ella tenía Como una sensación De que ella Ya había venido A este mundo Y había pasado por aquí Y de hecho Con el paso de los años Este recuerdo Se le hizo súper claro Y lo único que ella dice Es que sabe Que ella vivía En el siglo pasado Estamos hablando De hace unos 50 años Ella vivía No quiere comentar La ciudad Porque de hecho Lo que ella cuenta Es que la ciudad Y la familia Que vivía con ella En ese entonces Todavía existe No han pasado muchos años Todavía tiene parientes Y ella sabe Quiénes son Pero no tiene La intención De buscarlos Y por lo tanto Tampoco quiere Decir para que nadie No sé si en el futuro Cambie Pero nadie Intervenga Con esta Esta investigación O pueda acercarla A esta gente Pero ella recuerda Que era una niña Que andaba en bicicleta Era una niña Que no tenía muchos recursos Y de hecho Tenía un hermano Y siempre pasaban Jugando en la calle Entonces El recuerdo Claro que tiene Es que en el momento En que están Jugando por la calle De pronto Ella tiene un accidente Y se cae De la bicicleta Y recuerda Y recuerda Que su hermano Empieza a gritar Y como que alguien Se acerca Y pierde el recuerdo Y cuando ella Se despierta Lo que se acuerda Claramente Es de estar Bajo un puente Al pie De una ciudad Que tenía mar Y que sobre ella Se encontraba Un hombre Que estaba abusando De ella Y ahorcándola Al mismo tiempo Y de hecho Ella claramente Recuerda el momento De su muerte Y que se fue A otro lado Que empezó A ver todo Desde lejos Empezó a ver Las cosas Desde lejos Subió Lo que a ella Se las extraño Y por qué No cuenta Tanto este hecho Porque dice Que su alma Subió A cierto lugar Donde ella convivió Con otras almas Y empezó A ser feliz Pero que en algún Momento Le dijeron Que tenía que volver Y ella podía saber O elegir Con qué persona Quería volver a nacer Y claramente Nació en la familia Que vive ahora Y la familia Que la acompaña Entonces Ella se quedó Como muy preocupada Porque estos recuerdos Como les digo Ya son vívidos Ya no es Algo como un sueño Y se puso a averiguar Si en esa ciudad Que ella recuerda Ocurrió algo Y exactamente Hace 50 años Tiene la crónica Y eso está En un periódico De un asesinato A una niña De 11 años De la manera Que ella comenta En una ciudad Que era Al pie del mar Tal como ella dice Y de hecho Ella incluso Puede llegar A describir Al atacante Y en la foto Aparece el atacante Que fue quien La mató Porque este sujeto Fue encarcelado Y se suicidó En la cárcel Así que Así que ella Es una muestra Viva Y actual De que hay personas Que recuerdan Su reencarnación Y que están Viviendo Una nueva vida Y que ahora Ella quiere Trabajar estos recuerdos Para que ya no La sigan Atormentando Más Que les parece Tremenda la historia Y como siempre Cada vez que se habla De reencarnación En estos casos Hay tantos puntos En común Que inevitablemente Te obliga a repensar Si crees o no En que Todos tenemos La posibilidad De vivir varias vidas Claro que sí Y algo que se me pasó Que les cuento más Que es extraño Es que ella De esta ciudad Donde viene Como les digo Que no quiere decir Obviamente no hablaban Castellano Español Y ella sabe El idioma De ese lugar Sin haberlo visitado Y haber estudiado nunca Entonces Es raro Como ciertas personas Recuerdan Porque si nos pasa A todos Hay algo que nos impide Recordar Pero ella De recordar Y vivir Majo Como siempre Un éxito rotundo Ahora nos escuchamos Periódicamente En la noche paranormal Arroba Josefa Roballo En twitter Arroba Dama Oscuridad En instagram Te mandamos un beso grande Y nos escuchamos pronto Un beso grandísimo A los dos Héctor En vivo Te quiero decir Felicidades Felicidades Y muchos abrazos Por ese Martín Fierro Bien merecido Por todo el trabajo Que ha hecho Por todos los años Que venimos luchando Con esto Porque me incluyo Así que espero Que sean muchísimos éxitos más Y nos escuchamos Prontito Dale Un beso Gracias Un beso Que estén muy bien Chao Bueno ahí estaba María José Roballo Conectados en vivo Desde Quito Ecuador Bánquennos una tanda Y a la vuelta Nos metemos con la historia Central Estreno de hoy Vayan preparándose Como les decíamos Se titula Perversa Mujer Es una historia real Y te la contamos A la vuelta De esta tanda Cementerios Cementerios malditos Carreteras Llenas de almas En pena Casas embrujadas Acá No hay ficción Acá Hay historias reales Estás en La noche paranormal Una historia Atrás de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchás La noche paranormal Llegó el momento Casi las once y media De la noche Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral La noche paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate En el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De Perversa mujer En primera persona Soy Diego Soy de la provincia De Córdoba Esto que voy a contar Sucedió en los 80 Mi mejor amigo En aquellos años Se llamaba Ernesto Sin falta Íbamos cada fin De a las bailantas De la ciudad Fue en uno De aquellos lugares Que conocí A la persona Que protagoniza Esta historia La conocí Una noche A eso De las 3 De la madrugada La fiesta Venía siendo Aburridísima Estábamos Por tomarnos El palo Entonces la vi Apareció De la nada Le juro Una mujer delgada De largos Cabellos Negros Y ojos claros Mirada penetrante Estaba vestida Toda de negro No quise Que otro La ganara Fui a encarar ¿Qué puedo decir? Me sentí un ganador Si tan solo Hubiera sabido Todo lo que me iba A pasar después No quiero que vayan A pensar Que tengo algo En contra de las mujeres Por favor Hoy en día Tengo esposa Y dos hermosas hijas Pero Esa otra mujer Que conocí Teniendo solo 19 años Era una bruja Lo digo de este modo Sin pelos en la lengua Ahora que lo pienso Me doy cuenta Que yo estaba Más que embobado Con ella Seguramente Algún sortilegio Me hizo Después de aquel baile La vi muchas veces Otro hubiera salido Corriendo Pero yo seguí ahí Decía tener sangre De brujas europeas Me mostraba libros Pósimas Que preparaba En frascos Cuando estaba con ella Parecía no importarme Pero después Pero después me daba cuenta Que esas cosas No eran normales Una vez se lo dije A mi mejor amigo Mirándome con los ojos Abiertos Me dijo Vos sos loco Diego Parece que te olvidaste Que nos criamos En la iglesia De chicos Tenés que alejarte De esa mujer Dejé de frecuentarla Llamaba por lo menos Cinco veces al día A mi casa Justamente una tarde En que ella llamó Fue mi amigo Quien le contestó El teléfono Perdóname Pero Diego No quiere saber nada Dejalo en paz Creo que no puede ser Casualidad Que él Haya tenido Un horrible accidente Con la moto Al día siguiente Falleció Luego de varios días En coma Aquello me dio Más ganas De no querer saber De ella Pero aproximadamente Durante un mes Pasaron cosas raras En mi casa Ruidos Como las puertas De la alacena Que se abrían solas Una tarde estaba solo Eran aproximadamente Las siete Estaba acostado En mi cama Leyendo Se fue la luz Me levanté Para ir a la cocina A buscar velas La puerta corrediza Del balcón Estaba abierta Primero no entendí Que era eso Que estaba viendo En el balcón El sol ya estaba cayendo Entonces se dio vuelta Era una vieja Con vestido negro Pelo gris Ojos diabólicos Pómulos marcados Y uñas largas Fui a encerrarme En mi cuarto La vieja comenzó A dar arañazos En mi puerta Mientras reía Perversamente Me quedé Con la cabeza Bajo la almohada Hasta que ya No oí nada más Al otro día La llamé Fui contundente Le dije Que dejara De hacer Lo que estaba haciendo La maldita La maldita Me dijo Entre risas De la facultad Abierto La piel amarillenta Y un agujero En medio de la frente Le terminé pidiendo Ayuda a ella Nuevamente Me sentía atrapado Sin escapatoria Una mañana Me vi al espejo Estaba muy demacrado Aquello me estaba consumiendo Ella Me estaba consumiendo El alma Cuando ella Falleció Repentinamente Tampoco tuve paz Se ve que estaba Haciendo algún ritual O algo con velas Y su casa Se prendió fuego Fallecieron también Sus padres Habrán pasado cinco años Hasta que volví a saber algo En ese tiempo Mi vida mejoró Notablemente Conseguí trabajo Me puse en pareja Y hasta convivíamos No sé por qué Demoró tanto en regresar La cuestión es que Una mañana temprano Yo acompañaba A mi novia A tomar el colectivo Era pleno invierno Había neblina Cuando ella subió Al colectivo Yo prendí un cigarro Estaba dándome la vuelta Para irme Cuando escuché algo Llamaban a mi nombre Una silueta Asomaba entre la neblina Era ella Yo lo sabía Apuré el paso Y volví a mi casa No tuve ni que contarle Algo a mi novia Esa noche La escuché gritar Mientras había ido A darse una ducha Me comentó Que vio un rostro En carne viva En el espejo Todo eso Casi provoca La ruptura De la relación Imagínense Jamás Le conté De mi ex La bruja Y de un día Para el otro Comenzaron a pasar Todas esas cosas En la casa Nos tiraban de la cama Nos arañaban Todavía tengo la imagen De una tarde Cuando la vi Estaba tomando mate yo solo Y así de la nada De improviso Ella pasó caminando Tenía la ropa pegada Al cuerpo Llagas y quemaduras Los ojos en blanco Y su hermoso cabello Había desaparecido Casi por completo Tratamos de aguantar Como pudimos Aquello Las bendiciones A la casa Servían de poco No sé Cómo explicarlo Pero lo único Que hacían Era que cesara Con las agresiones Pero de aparecer Igual lo hacía Pensamos que más De eso Eso no estaba No estaba por hacer Al año siguiente Tuve mi primera hija Un día Cuando ella tenía Dos años Yo estaba preparando El almuerzo Mi nena estaba En su sillita Comiendo papilla Yo puse a hervir Una olla Sonó el teléfono Fui para atenderlo Del otro lado Solo oía estática Vi una sombra Que pasó rápidamente Por el pasillo Dejé el teléfono Y fui corriendo Casi se me sale El alma del cuerpo No era solo Que mi nena No estaba en la silla Que tenía seguro Y todo Estaba frente a la cocina A punto de tirar De la olla De agua caliente La saqué rápido De ahí Eso fue el colmo Algo tenía que hacer Vimos a varios especialistas Uno de aquellos Era una señora Me preguntó Una y otra vez Si yo había hecho Un pacto con ella Le dije que de ninguna manera Me dijo que mirase Mi cuerpo Alguna marca o algo En mi pierna izquierda En la parte posterior Vi una minúscula cicatriz Quiero describir Cómo fue la situación Yo estaba con mi novia La nena había quedado Con mi madre Estábamos en la casa De la curandera Ella prendió inciensos Trajo un pequeño bisturí Y fue a mi pierna En ese instante Mi novia comenzó A ponerse rara Hablaba con otra voz Malparida No toques eso Dejalo Tuvieron que atajarla Entre los dos hijos De la señora La curandera Me hizo un minúsculo corte Presionó un trapo Contra la herida Después me curó Y puso una venda Vi una mancha oscura En el trapo Mi novia Ya se había calmado El espíritu ya no estaba Uno de los hijos De la señora Dijo señalando el trapo Eso es su sangre maldita Alguna vez Te hizo dormir Con magia negra Y te la puso Para que tengan Un vínculo Uno puede creer o no En lo que acabo de contar Pero yo lo viví Soy testigo Y protagonista Lo peor Es cuando mi nena Recordando su infancia Nos dijo que una señora De cara roja La bajó De su sillita Las brujas Y los brujos Existen Pero no son todos malos La señora que me salvó Era una bruja blanca Más que nada Cuento esto Por si llegasen A conocer una parecida Tengan cuidado Yo me salvé Por los pelos Pero si uno Se deja llevar Por el romance Puede caer En los brazos Puede caer En la maldición En las brujerías Diabólicas De una Perversa mujer Esta historia Es real Es real Es real Es real Es real Es real Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 La vida no tiene filtros La radio tampoco La pop 101.5 La vida al aire La pop en vivo Escuchanos en YouTube Pop radio 101.5 En las brutas Río Negro Estamos al aire Estamos al aire Escuchanos en 104.5 La pop Río Negro Tu verano Tiene música En la pop 101.5 Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El whatsapp De la noche paranormal Hola Héctor Hola Héctor querido Buenas noches Acá estamos escuchando Con la doctora En la ambulancia Como todas las noches Te escuchamos Héctor Y tenemos Mide historias De hospital De ambulancia Imagínate Así que ahora cuando Tenga tiempo Te mando un mensajito Y te cuento un par de historias Abrazo grande Héctor Víctor de Palermo Ah, qué genio Sos Improvisando La historia Mirá Le regalé a mi hijo Para el cumpleaños Un parlantito Bluetooth Creo que lo pronuncié bien Creo Bluetooth Algo así Y te voy a llevar Al aula Soy profe De lengua y literatura Te voy a llevar Al aula Con las historias De terror Para hacerlos Escuchar a los chicos Qué genio Por Dios Yo quiero aprender eso Yo quiero aprender eso Un beso Héctor Genial Genial Un programa genial Hola Héctor ¿Cómo estás? Habla Tamara De Rofar Castillo Empecé a escuchar hoy Porque me recomendó Mi marido Que te escucha Todas las noches En el laburo Yo tengo muchas historias Paranormales Así que Cuando quieran llamarme No hay ningún problema Besos La verdad que Estoy Completamente de acuerdo Con la persona Que dijo Que es un programa genial Genial Realmente estamos haciendo Estupendo Creo que mejor No se puede hacer Más analista Imposible Y si quieren que vaya Al colegio A leerles cuentos A los chicos Voy con muchísimo gusto Me encanta A los ambulancieros Divina A los ambulancieros También un beso grande Si alguien quiere Que yo el sábado De la noche Le vaya a contar Un cuentito Antes de dormir Lo oído Preferentemente Preferentemente mujer Abajo de la tabla Preferentemente mujer Más de lobo Rossi De entre 21 Y No Y noventa Y noventa Después de todo lo que he contado Perdón Mujer De entre 25 Ya subió un poquito Y Y noventa Y noventa Ay que malo que eso Recuerdo la anécdota De la oyente 60 La desmayada Entonces pará Ese día pensé La que se derritió Ese día pensé que moría En el estudio Cuando contaste Ah es todo real Demallado con la cabeza Hacia adelante Bueno Entre 25 y 70 años Si usted quiere Que yo el sábado 70 Si usted es mujer 70 es mucho Y si usted quiere Que yo el Mi mamá tiene 70 Bueno Si usted quiere Que yo vaya a contarle A leerle un cuento Al oído Antes de dormir el sábado Voy eh Pero me quedo dormida En tu casa Pero de terror no No de lo que quiera Cuentitos de terror No para mí Yo te quiero grabar En la voz De Héctor Rossi Ahí al oído Te meto esto Pero pará Pero pará Te meto esto No No la voz Héctor pero Había una vez Tenés que arrancar Con Había una vez Porque es muy de cuenta Bueno Por favor Había una vez Esta historia es real Y al final Es real Es real Llegó Gustavo Ay ahora ¿Cómo se ha tomado? Sí Tomás ya que Volviste de la ocasión Y trabajamos Gracias Gracias chicos Tomás Se unió a NotCo Y lanzó el mercado En las primeras pizzas 100% a base de plantas Chicos Tenés Not Margarita Not Fuga Y Cheddar Not Cheese And Pepper Masa vegana Y queso de origen vegetal Las encontrás En sus más de 60 locales Que están Amba Pergavino Neuquén Rosario Bariloche Córdoba Y ahora San Juan Hace tu pedido A pedidos Tomaso Acordate Doble S Pizzas Punto com Punto Ar Papi Arroba Tomaso Pizzas Ok Qué rico Vino una con ajito Ay qué rico estaba De la napolita Y ya te la clavaste Con todo Y el postre Y los alfajores Que trajo la mona Ay chicos Qué rico No voy a dar el chivo Porque pagué todo Pagaste todo Y dejé acá Mis amigos de Radio One La otra radio Mi amor No quedó nadie en One No dejaste la caja Escuchame una cosa Está Gustavo Galván También preparado Hola Agustín Hola Bienvenido No me escribiste En vacaciones Quiero agradecer A todo mi público Menos a vos A todos menos a vos Con Gustavo Galván Hay una en cono Que me dijeron Gustavo Todo bien con vos Te tiraron a tutu La gente quiere saber El pueblo quiere saber Y me dice Te escribí en vacaciones A ver cómo estás N-O Scarface Pero porque vos Respetás el tiempo de descanso Es muy respetuoso También pasa lo mismo Muy respetuoso Porque acá nos quedamos Cuando me llevo a casa Y todo divino Quedó todo inconcluso Claro Igual viví todas las historias Que subiste Y no me pusiste nada de lindo No Vimos una foto en culo Que subiste No Una foto en culo Que subiste La primera La primera Para mí te pasaste Esa también la vi ¿Qué te puse? Sarp Para mí era demasiado Muy afortunado el fotógrafo Ese ¿No? Que tomó esas imágenes Muy afortunado O fotógrafa No sé si No sé No fotógrafo Vacaciones Vacaciones Es calor Sí Fuego Necesitamos Upa Viniste un poquito Arriba Subida Subida Necesitamos saber Si en vacaciones Hubo ¿Cómo explicarlo? Contenido Voltaje erótico En tus vacaciones Hubo un par de mimos Un par de cosas Escucha Vos como pitonizo No tenés ninguna Data A ver va llegando La data Me está llegando información No puedo confirmar Por si o por no Está agarrando un papel Una lapicera Ahí viene la info Tu viste O que la gente llama Y quiere saber también Me decís a mí Y la gente empieza a llamar Tu viste Cuatro encuentros Guau Cuatro encuentros sexuales Qué específicos Está viniendo eso ¿Con la misma persona? No con la misma persona Escribe Héctor No me puedo dar cuenta Sos escribiente Viste que cuando te llega la info Soy un canal Todos el mismo día De televisión ¿La misma semana? No Dos apenas llegaste Y dos casi terminando La vacaciones Muy bien Tenés toda la data Sí ¿Acertó en serio? Cordobeses Y no Los cordobeses son Ya lo dijo Moria Mira Juliado Los cordobeses son los mejores Gachadores del mundo Escucha Héctor Dice así Moria Los cordobeses son los mejores Gachadores del mundo Son como los brasileños No tienen premios No están con el medio No, para, para Te tengo que grabar Te tengo que grabar Para intrusos Para, para, para 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 intrusos Si robamos a todos No Moria no me lleves De nuevo por favor Porque te amo Te amo la One Podés hacerlo de nuevo Lo que dijiste Yo vengo de Villa Carlos Paz Que soy leado Porque los cordobeses Ya lo dijo Moria La One son los mejores Gachadores del mundo No están con Previa No están Soy como los brasileños No están con Le digo Me digo Le dije Papi adorado Le dije Escuchame Toda adentro Moria te manda la factura A la radio No, Moria te la amo La One No, te pego por favor La paga todo la pop La paga pop Mi hermano del arma es Jorjito Jorjito Colombo Adoro, adoro, adoro Besito Bueno ¿Puedo etiquetar a Moria? ¿O es mucho? No No, dale Es tentar al diablo Yo la amo Voy a etiquetar a intrusos Le va a cobrar Le va a cobrar regalías Y voy a etiquetar a flor de nave Yo la amo Uso de frases Son los mejores gachados del mundo Es un divino Me garchan pendejos Sin un peso Apoderados Todos divinos Escuchame Córdoba Arempa Viste que dice Cómo la amo a esa mujer Escúchenme Sí Necesitamos detalles Necesitamos detalles Bueno Solo voy a contar un detalle No un detalle Te voy a contar uno Bueno Resulta que se me vienen dos niñas Pequeñas De 6 y 3 añitos Con mi hija Meta joda Meta acá Yo había pispeado así Unos brazos Al padre Sí, pero yo sabía que era el padre de ellas Musculosa Mirá Brazos Tipo de acá Guapo Muy guapo Muy lindo Dije Qué bien ¿Color de pelo? Medio castaño Para mí ¿Quién es el que vio Héctor? Como te gustan Como te gustan a vos De Río Cuarto Córdoba Con recontra Mega acento Estoy a dos horas ¿Piel brillosa? Sí, sí Porque está el sol Después charlando con la vida Viene la nena y me dice No, porque mi papá Es el administrador de acá Ya te gustó más Ahí te recalentó Te cuento ahí Uchis Uchis Bueno El espíritu del canje Salto Quería saber No, quería saber Cómo venía la situación No vaya a ser que yo tire onda Y bueno Estaba casada Te reversa, mami Te reversa No, entonces me dice Que la ex En diez segundos, chicos Me contó Que se habían separado Que hacía un año Que estaba ahí de administrador Que creció mucho Económicamente No sé qué tenía que ver Contarme eso a mí No sé Bueno Y los hombres Ganan con esas boludez No, pero esto te lo contó Él o la chiquita No, él No, eso él Ah, él ¿Se puede decir el nombre? No, no La inicial A Letra A La inicial letra A A apellido R Escúchame Yo también estaba Documento 35 Yo estaba con la foto Esa que me pusiste Zarpada Zarpadísima Yo estaba así Acá abajo te escuchó Las dos nalgas se veían Para la gente que no vio la foto Los montes Los montes de la mona Yo hablaba así Papi Sí, sí Claro Sí, decime Te cuido las chicas Bueno Las pibas se me pegaron Porque con mi hija A lo mejor El administrador Papi y las chicas Habían caído ahí De Río Cuarto Soñadas Y la mamá O sea, están separados ellos La mamá le dijo Papi, yo estoy muy ocupada Le dejó los bolsitos Nos vimos Luego va a aparecer ella En toda la temporada De todas maneras Están separados Ellos ya están en Río Cuarto Hubo invitación Hubo tranquilo Porque esa administración ¿A dónde? ¿Invitación a dónde? No, ahí a la noche Con las chicas A tomar algo Pero no daba Le dije en otra oportunidad Los pibes Los corrían un costado Claro, mi preocupación es Chico, hay un pelotero acá Él con dos Seis y tres Y yo con una Nueve, mi amor Que pega todo No se puede Pero hago approach O a todo Diría Moreno ¿Qué es approach? Contacto físico Un par de físicos Unas cositas Mira, yo me está viniendo A ver, me pitonizó Los pibes A los pibes Los pibes Los mandaron a dormir A la administración Concha Los dejaron encerrados Los pibes Hubo un sillón Que estoy visualizando Hay muchos sillones Uno de entrada Que es de cuero Color chocolate Soñado En ese sillón La música Ahí hubo No sé si se sigue usando La palabra franela Obvio que sí Tiene que volver Para mí Si no se usa Tiene que volver La franela es linda Un par de mimos Para mí hubo franela ahí Pero la estoy viendo Fuerte la franela Dura Llegó hasta Últimas instancias Lo que pasa es que Viste cuando entras Así completo Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Cómo que te subes? Vos sos gauchita Vos sos gauchita Qué largo Como corresponde Puede ser que no tenía No sé si No te lo tomes a mal Lo que te voy a preguntar Ay, qué peligro Qué miedo Cuando te dicen eso ya está Mirá, está gustando Te agarré la cara No, porque me está viniendo Una información A ver, Héctor Te mienta Puede ser que En medio de las vacaciones Ay, mirá Se te dio por empezar a Estar sin ropa interior Se me dio ¿Cómo sabía? Mentira Yo voy a confesar algo Hoy no sé si estoy Hoy voy a confesar algo Yo Se está Abriendo la cámara No, porque ven Que yo muchas veces No uso corpiño No tiene ropa interior De verdad Ya no se usa el corpiño Para mí No, es muy cansado No, bueno En verano más Ves, te das cuenta Mientras arme Acá papi todo divino Yo miro, eh Aparte Héctor Estás ahí Yo estoy soltero también Así que imagínate Lo que nos falta Tengo Tenemos un límite Compañero de trabajo No, eh Te pido un límite Yo lo he respetado Hasta ahí Usted Bueno Bueno, es la vida Es que hay gente Que piensa que somos pareja Nosotros Nosotros tuvimos algo Pero no lo vamos a contar al aire No lo vamos a contar al aire En otro momento En otro momento En otra radio Nos conocemos de nudos No No, no No, no Bueno, yo quiero decir Hay que ser libre Se puse nerviosa Sí, se puse nerviosa Se puse nerviosa Porque se acordó de algo Hay que ser libre, chicos Cuando uno está de vacaciones En verano Andas en tanguita Sin corpiño La verdad ¿Por qué te decía esto? Porque el hecho de estar En actividades cotidianas Y piel con piel Piel con piel Calor Verano Sin ropa interior Es como, bueno Bueno, te llama Te llama Es un llamador de ángeles Es un llamador de clítores Te dejás De ángeles Te dejás Levanta la patita y ya está Porque sabés que es bárbaro Yo te digo algo No sé si Lo que estoy viendo Es eso yo Directamente Es mejor para mí Que estar en la cama Que lo tradicional Para mí eso Así que surge En un sillón A mí me encanta Eso Sillón Rinconcito Plaza ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Una Hay que tener bermudas Sin cierre Es lo bonito Y sin ropa interior Claro Sin ropa interior No, y aparte Por ejemplo a nosotras Te pones un vestito Levantás un poquito Y ya está A mí me ha pasado mucho Que se me Se me engancha el cierre En el escroto No, no, no Ya la palabra escroto Ya no puede seguir Porque la bajó un poco Y después Duelo un montón eso Y sí ¿Y cómo haces? Escuchame Y no Claro ¿Hay continuidad con eso? Sí, pero recordá Que estamos lejos No, no tiene nada Ocho horas Pero hay autos Aviones Sí, puede ser ¿Puede ser? ¿Pero vos querés ponerte En pareja o no? No Ah, eso es otra cosa Muy decida Sí, lo dijo muy decida No, no, no Están viniendo los taxistas No, no, no Papi, ¿cómo te va? Papi adorado Todo divino La fuerza Sí Escuchame Entonces podemos Decir que tus vacaciones Fueron un éxito Un éxito rotundo Sí Mucho chongo Ya te lo dije Divino Mucho light Mucho fuego Uno estaba en San Luis Papi, no te ofendas Si estás escuchando el aire Porque es paranormal Me dice Yo quiero cruzarte ¿Cómo hago? ¿Dónde te vas? Menos mal que me venía para acá Porque estaba en San Luis No, estaba en San Luis Pero te iba a buscar Me iba a buscar Papi ¿Y que te vaya a buscar? No, le dije eso Un montón No, que te vaya a buscar Te saque Te saque Que soy una perra No, no No, pero está bien Que hagan ese esfuerzo Los muchachos Bueno, pero es un montón Que va a venir por mí Otra provincia Escucha Se ganaron la Copa del Mundo Se fueron hasta Qatar Y fueron a hinchar a su selección En eso tenés razón Te pueden ir a buscar a Córdoba Y como merecerme lo merezco Exactamente Te queda en el esfuerzo Me dice Ay, yo sé que es una aguja En un pajarito Un verso Pero la verdad Me encantaría irte a buscar Me encantaría verte personalmente Si les han encontrado en el Cucú Te imaginas Qué bizarro Me encantaría No, el Cucú te la bajas Ay, yo no fui No fui de hecho Al Cucú no pasé Pero en un punto así En el Maipo de Carlos Claro, yo le digo Te espero en la puerta de Fátima Claro Por ejemplo Estoy ahí con algo ¿Te cruzaste con un Pablo Lallus? Por ejemplo No, por un pelito no me crucé No, 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 no Estabas alejada Estabas alejada de todo, ¿no? Sí, estaba del Digamos Donde están todos los teatros Quince cuadras Bien, bien Este, piscina La verdad que la Mona Es otra persona Pero vino otra Viste, verborrágica Nosotros dijimos Lo hablamos con Magdalena Un día Dijimos La Mona Viene a Renovation Uno de tus últimos días Dijimos La Mona está baja de energía Estoy revelando algo real Sí, es verdad Dije Che, la Mona La Mona está baja de energía Fueron pasando los días De esa foto de nalgas Que subiste Esta te la voy a mandar Porque me has hecho una promoción Pasamela, pasamela La dijimos acá al aire eso Que te vayan a ver Y te vayan a escribir Buen viernes El día que la subiste El día que la subiste Fue ¿Viste la foto de la Mona? Héctor me puso zarpada Y corazón Lo fue Lo hizo en vivo Con mucha risa Bueno Yo la vi en vivo Una noche Ahora sos otra Energética Se nota Porque el OVNI Todos los cerros Te trae energía Claro El mantenimiento Bien hecho Qué machirulo tu comentario ¿Por qué? Eso no es nada machirulo ¿A qué te estás refiriendo? A que está ella Bien regada Ah, ella con ella misma Exactamente Pensé que te referías A mantenimientos sexuales No, no Se dedicó a ella Como el auto Sí, un service Ahora podemos decir Es muy lindo el relax Chicos Sin obligaciones Que te atiendan Como una diosa Que te sirvan todo Eso es bárbaro Podemos decir que la Para Voy a escribir algo Porque me parece muy fuerte No sé por qué necesita escribir No sé Está con toda la red El pitonizo Es ¿Se puede decir que la mejor De la mesa es la mona? Y no Se dice no De ninguna manera Está maca acá Ya te lo adelanto Muchos años Sí Tengo ese Esa cosa Ese título Ese título lo tengo Pero la perdiste Lo he tenido Te saqué del primer puesto Ustedes se consideran Es la última pregunta Que hago por hoy Ustedes se consideran Es difícil hablar Hablar de uno mismo No sé si les pasa a ustedes A vos no te cuesta nada A mí no Porque yo no Naturalmente Actúa la vanidad Pero Es difícil hablar bien De uno mismo Sí Da calor un poquito A mí me sale re bien Bueno Entonces La pregunta es A nivel sexual Ya no hay ningún chico Escuchando la radio Si hay un chico Córranlo Córranlo un poquito Póngale una banana A la oreja del pibe Póngale una banana No arranco yo Con cara extraña Sería estándar Pero remador ¿Podés ampliar un poco? Me encanta Sin El desafío existe Sin decir malas palabras Mirá Porque te pongo un ejemplo Y se me complica Yo me siento Soy un buen amante Del clítoris Esto es Rusia Ah pero Se va re Específico Está mal eso Sin malas palabras No son malas palabras Ya sé que no son malas palabras Es muy explícito Bueno pero Eso no está mal O sea Te gusta mucho el sexo Hacer el sexo oral Lo recontra disfruto ¿Cuál es la excepción? Hay a veces que no 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 para Hay momentos que no Allá está el bidet Ah Puede pasar Pero lo decís así Allá está el bidet Si Sos claro con eso Si mirá las cosas claras Escuchame acá Yo de acá De esta fuente No tomo No no Directamente ni va Es como un avión Que va a aterrizar Y que le dicen Levanta el tren No 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 Hago otra cosa ¿Te pasó alguna mala experiencia Héctor Decir no no quiero estar Porque En toda mi vida Tengo Voy a cumplir 44 años Me pasó 3 veces Pero 3 que fue Re pocas Si pero fue el extremo O sea era como no Ni siquiera era Bueno le pongo onda Era no Acá no se puede pasar Y entonces ¿Levantás la cita? No pasó De las 3 2 se cancelaron Directamente Chao se terminó acá Y la tercera hubo Duchita Ducha Baño Baño polaco Si Y yo tengo Yo tengo un No baño polaco no Baño completo querida No no me venga No me venga Vietoso No vietoso y baño Y yo tengo Te deseo Compré Compré El jabón de Tengo el jabón Genitales Lactacid Yo también Lo tengo porque A veces es como Toma Te lo presto No pará Che mira Probe yo que bueno Como te regula el PH No me pasó nunca Que no se da cuenta nadie Pero Héctor Yo me recontrafendo Si me pasara Bueno pero Ofendete más Porque por haber sido distraído Y llegar a esa instancia No sé Pero es muy fuerte Que te digan así Es muy fuerte justamente Y no se puede Pirotear a veces Es muy fuerte Como no pará Esto es mucho No lo tolero Y perdón Lo interrumpimos Bueno Si te pasa eso Técnica Decís Mirá Me quiero ir a una ducha La agarrás de la mano Salen Ah vos sos como más diplomático Vas para el baño Ah vos te duchás con ella Juntos Nos duchamos Olvidate Con el duchador ahí A ver a ver Date vuelta Con la hidroalabadora Imagina Galván A ver a ver Date vuelta Onda ametralladora Yo soy el duchador Boludo Olvidate O sea La palabra es remador Remador Sí Bien No aprovechás Tu talento de locutor Para avanzar unos casilleros En la parte De llevar a la otra persona Al clímax Sí Le hablás Al oído Por ejemplo Al oído Seguimos en Trasnoche No Y acá estaba Buen show 64 No Le tirá el teléfono No 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 A mí me da vergüenza Para mí es muy importante Perdón Sí Yo ayer aprendí Qué significaba Ayer 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 aprendí Qué significaba Que te soplen la nuca No sabía Cómo Ayer lo aprendí Yo estaba hablando Con una persona De Investigadores Y Para normales No 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 Investigadores De policiales Y eso que sé yo Y le digo algo como Claro Que te soplen la nuca Y después Al rato Aprendí Qué era lo que Al rato Lo aprendí en la práctica Necesito saber Que te soplen la nuca Yo no sé Que te soplen la nuca La posición La posición ¿Te la imaginás? Sí Bueno ¿En la nuca? No entiendo Es el aliento Un poco Claro Claro Como que está tan cerca Que te soplen la nuca Pero lo que yo quería decir Era que para mí es muy importante El tema cerebral Sí Que te hagan el coco Claro Si no te hacen el coco Es muy difícil Ser tan mecánica Porque ellos son más mecánicos ¿Viste? ¿Son mecánicos? Son mecánicos No, a mí no me conocés Así que de mí no hablés Bueno No, bueno Porque si no Metés a todos en la misma bolsa Perdón que te ofenda Con lo que digo No me ofendés No me siento tocado En general El hombre es más mecánico Es más Truquito No, no Vos querés ir palo y a la bolsa No, no De sentir Entonces no estoy en ese rubro Yo Perdóname Pero nada que ver Nada que ver Yo necesito Soy muy ritualista Muy de la previa A su sector Más vale Más vale, obvio Yo disfruto No, pero hablando Eso te digo Haciendo el coco Y bueno Eso es lo que yo te digo Vos podés hacer previas De 60 minutos Perdóname Quiero decir algo Ah, pensé que de 60 minutos También También No, no quiero quedar como agrandado Pero lo que pasa Todos los días tenemos un momento Después de las 12 que dice Tres puntos No quiero No, quiero grabarlo No quiero quedar como agrandado Pero Yo no necesito hablar tanto Porque como hablo mucho al aire Ya hay todo Más calladito Ese terreno ya está ganado ¿Sos el calladito? No, no soy calladito Pero ¿Y qué decís? No sé cómo explicarlo Porque no me acuerdo ¿Palabras de aliento? Vamos, Cristina Vamos, Cristina Vamos, Cristina ¿Qué querés que diga? No No, pero afirmando Que la vida está pasando Está bien En el momento O sea No, no lo voy a Es lo único Que no puedo reproducir al aire Porque no puedo conectarme Con ese momento No lo puedo falsear Porque te sale En este momento Exacto Pero sí puedo recordar Por dónde voy Y bueno Y voy por quizá Con mucho elogio Pero Entrando en el terreno Hot Guarro ¿Entendés? Pero manejando el tono No es lo mismo Decirle acá Que decirlo de otra manera Pero no se te va el tono La mierda En ese momento No, no En el único momento Les cuento todo En el único momento Se me va el tono Hay un momento Donde como hombre A ver esto Toda la previa Yo te la manejo acá En tono paranormal Sí Porque además Suena esto O Billy Idol O Billy Idol Que lo tengo sentadísima Bueno Júdase ¿Vos lo tenés montadísima? ¿Tenés montadísima? Bueno Billy Idol Las bluces Oh No, no Obvio este tema Por él Porque antes me gustaba Antes no lo conocía Pero lo vi desde Rosy Tenés que cambiar el repertorio No porque Le encanta ese tema Lo que cambia además Es la persona Que disfruta el tema Pero Yo siempre Lo mío es como una obra de teatro Ah, sí Es siempre la misma obra ¿En serio? Cambia el coprotagonista En el momento Minuto 2 Entra esto Luces Luces de colores Humo Luces de colores Un montón ¿Bata eso? Bata de toalla Saumerio ¿Roja o negra? Saumerio Blanca Tengo una blanca Y una negra Saumerio La música Lo reimagino Tiene bordado el bolsillito Con La H La H Claro Virá idol de fondo Lupeado todo el tiempo Yo te mantengo la previa En este tono Bla, bla, bla Tomando algo Un vino Empieza el coito Bueno Comienza el coito ¿Y vos hablás o jadeás? No Trato de primero Captar la energía De la otra persona Muy importante Soy muy generoso Entonces Trato de conectarme Con que la pase bien La chica La mujer Estar conectado Básicamente Conectado Y hago todo Y hago todo Para que por lo menos La mujer termine Tres veces antes que yo No Me viene a funcionar Me viene a funcionar Pará 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 No Bueno Evidentemente Tres veces antes que vos Evidentemente Las personas con las que te vas cruzando No tienen esta plataforma Porque hay muchos chicos Yo te digo A mi se me da una combinación Que es la edad Yo no soy precoz Hago todo rápido menos eso Y después Últimamente Es hermosa la descripción El aditivo Para mi esto es una venta de él El aditivo Lo que logra es La permanencia En la rigidez del miembro Por tiempo Mucho más extenso Que la normalidad Es como ese Escucha Escucha El adoquín roci Yo necesito saber Esta intimidad Te cuento todo Te cuento todo Escúchame Igual No me vas a olvidar el remate Que quería decirles algo Por favor ¿No me lo querés decir ahora? Bueno, sí No, no, no Y acuérdate vos lo que querés decir Manejo todo en este tono Hasta el momento que empieza el coito Mido a la otra persona Se empieza a generar el orgasmo Uno, dos Al segundo orgasmo Yo ya siento Le doy Mi cerebro Le da la orden A mi A mi cuerpo A que ahora sí Cuando quieras Dispara El trabajo está hecho A partir de ese momento Ya pierdo el control Del tono Y ya empieza Más animal Más animal Y en general Como ya se dio Que la persona Tuvo sus dos momentos O tres En el mejor de los casos De clímax Es como que Está muy bien predispuesta Claro A que Venga como tenga que venir ¿Vos avisaste esto? Y ahí yo elijo Sí Y ahí es donde me sale Mucha voz de locutor No, pero avisas Cuando vas a terminar Sí A mi me llamó la atención Cuando una de mis parejas Me dijo O sea, porque antes Mi otra pareja No me lo decía Ajá Claro Y me avisa Y yo Me qué Después me obvio Te acostumbras Pero es como que Te avisas No siempre No siempre Pero hay momentos No, ese fue el junto Viene la fuerza De Pero te das cuenta Porque el ritmo Es el ritmo de terminar Te das cuenta El encuentro Pero mi experiencia Es que Lejos de restar Ponerle palabras Suma Hasta acá llego Porque ya me ha hablado No, para mí es re necesario hablar Yo tengo conversaciones enteras ¿De qué hablas? Del buceo De Grecia No, no No, conversaciones ¿Me entrasas? Sí Pero de la vida ¿Viste qué cara que están las arvejas? No No, de eso no Pero de lo que está pasando De lo que queremos que pase Ah, vas relatando en tiempo Bueno, yo soy igual Claro, claro Un audio sexual zap Claro Ah, no, mirá lo que sé Claro, claro Es como un close Claro El macaya marca es el sexo Sí, sí, sí Y ahí es donde encaja Acabo ¡Pah! Aplausos Y lo que no digo es Esta historia Eso no lo digo Chicos Pero Vos ibas a decir algo No, que hablando de acabar Viste El labio Compañuelo Se perdió tres colectivos No, ¿qué ibas a decir, Macarena? No, me re olvidé Es obvio Era obvio Qué bobita ¿Cómo que te olvidaste? Qué bobita Era de hablar Tenía que ver con hablar Sí, tenía que ver con hablar No, chicos Me re olvidé Mirá, se está tirando sola del pelo La cabeza Bueno, la cabeza hay que cuidarla La cabeza hay que cuidarla Es muy importante Sí, obvio Si te concentrás Aparte es como que Como que generás el momento Pium Te viene otra vez Sí Sí Yo, bueno Las mujeres en general Me da la impresión De que tienen un tiempo de recuperación Como más corto Sí Y he conocido He tenido mucha suerte En conocer Multis Chicas multiorgásmicas Exacto Al principio me daba miedo Después me gustó ¿Vos sos multi? Me parece que la mona sí Yo tengo una percepción Yo también La mona sí Sí Sí, sí, sí Correcto Pero no casi todas las mujeres No No, ahí te la discuto No Yo Estás invitado No puedo decirlo Mirá, está Mauro Cerre Que perdió 30 goles Así como hay distintas vulvas Sí Cada mujer es un mundo real esto Real Y tenés que empezar a conocerla No hay un Mi experiencia Es que no hay un patrón No hay un parámetro de todo Claro No No hay un patrón No sé cómo es con los hombres No me acosté con hombres todavía Pero No hay un patrón con las mujeres Y No sé a qué iba Pero Que no es un patrón Con respecto a la mente Es todo para mí Es todo Es todo Es todo Es todo Sí, sí, sí Y creo Ah, el tiempo de recuperación Parece un doctor, Rosy Que esto es casi médico Según No, chicos No tomen nota de esto Según la atracción O el deseo Que vos sientas Para con En este caso Como varón heterosexual Para con la mujer Sí El tiempo de recuperación Se acorta a tal punto Que a veces es como Muy poquito Muy poquito Y vos decís Qué bueno esto No me pasa siempre Y de hecho Ahí en esto de hablar Yo se lo digo a la persona O sea, es que esto no me pasa siempre O sea, acá hay algo Una conexión Claro A mí me parece Va O sea Se constata No sé si en todos los casos Si el chico termina Y la chica continúa Y la chica continúa Otra vez Sigue Yo te lo confirmo Claro A mí me funciona Cuando tengo el aditivo Porque es como que Le perdés Se desconecta Te queda El pene Es otra persona Ya tiene que ver con vos Hola, hola Para mí tenés que Seguir Como que no pierde Pierde pero mínimamente No, mínimamente Mínimamente Y si te conectás bien Vuelve a levantar Sí, rey Seguís Seguís Truqui, truqui, truqui Hasta tres creo que es ¿En qué lapso eso? ¿En qué tiempo? Instantáneamente ¿El hombre? Sí Bueno, no Ahí ya la edad mía Me está jugando Dos, tres Sí Yo te digo En el mismo periodo De media hora Veinte minutos Media hora Vamos a poner dos Ya tres no El tercero es fantasma Es Paranormal 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 Es Ese no es paranormal Es En silencio Claro Pero no importa Es un desodorante Que ya no le queda nada Pero no importa Pero si eso no es lo que te da placer Para la mujer no le importa Yo me refiría eso Ah, ok Eso no es lo que te da placer Entonces estoy dentro del rango Estatomía Ah, perfecto Pensé que ustedes hablaban de consistencia No No, no, no No, no No de consistencia Nunca hablamos de consistencia Si no de consistencia Si no de consistencia Si alguien que no nos interesa Es eso No O no No significa para nada De hecho me da asco Escucha, pero bueno Gustavo quedaste muy callado Muy callado Estoy escuchando Pero súper atentamente Sí, justo Está aprendiendo Sí, estoy tomando notas Estoy tomando notas de todo Es la primera vez En los 30 años Que tengo de profesión Que me siento inhibido Por las dos mujeres Que están en el estudio Te digo la verdad Gustavo Estoy con vos No, pero nosotros Retras La mona que era una persona Cuando se fue Y ahora es otra persona Bueno, eso sí Te ponés liberado Y Macarena Que la verdad Se nota que no le hicieron Un examen psicotécnico Para tomar Y nos cambió el programa Es que no, no me hicieron Esa es una denuncia Escúchame Con todo lo que contaste Estabas inhibido Claro Imagina No me quedó Mantuve en el borde No me quedé No dije una mala palabra A mí no me gusta Decir malas palabras Al aire Todo técnico Todo lenguaje médico Lenguaje médico Es verdad Para que pasen Una linda noche El doctor Rossi Sí Ustedes La última pregunta Y con esta no vamos Mauro Por favor No, no Aquí nos quedamos No, no Porque se tienen que ir Los operadores Una última vez Que necesito esta respuesta Con la mano en el corazón Dale Ahí me la puse Empiezo con Gustavo Es de corazón Última vez que Te masturbaste Uff Bastante, chicos Guau Sí Preguntamelo Última vez que te masturbaste Hace un rato Acá en la radio No, está re bien Masturbarse Está perfecto Es genial Es saludable Pero te dio paja Es súper saludable Pero yo soy un pajero Hasta ser un pajero Claro No te fue últimamente Me encanta estar ¿Sabes por qué lo hice? No porque tuviera ganas ¿Por qué? Me lo recomendó el médico Me está muy bien Me dijo Hace bien ¿Cuánto hace que no...? Prostático Exactamente ¿Cuánto hace que el conducto no estuvo activo? Tantos días Activarlo Activar el conducto ¿En serio? Próstata El suelo pélvico No te da más No te da más que una persona Sí, pero... Es más linda Sí, divina Pero lleva otras cosas Más tiempo Pero a veces es como... Claro, tac, tac, tac Claro Es tipo, ay... Además, como... ¿Te puso cariñoso? Tengo pensado Viernes, sábado y domingo Joder Activar ¿Con tres mujeres diferentes? No, vamos a dar detalle No, no hay detalle Yo en mi vida privada Quería regular el... Porque si no regulás con eso Después es como... Sí, enseguida No me gustes Ah, claro Y grumoso Escúchame, ¿y vos? ¿Grumoso? Hace... No, hace mucho Hace mucho ¿Por qué no lo necesitas? Porque estoy... Exacto Muy bien mantenida La verdad Mona Mucho también ¿Por qué era? ¿Tres meses? Ah, pero también Porque ya... Está por otro carril el tema Es más lindo que una otra persona, creo Bueno Dicho todo esto Creo que estamos para irnos Pero aguante La masturbación femenina, chicos Sí, sí Hoy Mona la tenemos que hacer Para romper ya los tres meses Hoy ya está Lo mandamos videito Sí, dale Mande video por Instagram Ya te mando Etiquete Va como piña todo ¡Lo subo a mi amigo y amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!